¿Qué tal? Buenas noches para todas y para todos. Aquí estamos en el Cefú para disfrutar de una nueva jornada de la Liga Femenina de Básqueto. En esta ocasión va a comenzar la serie final por la Copa de Oro. Está Malvin y está Defensor Sporting. Hace un ratito nada más terminó el juego número uno por la Copa de Bronce con triunfazo de Montevideo sobre Capurro. Este juego entre playeras y fusionadas va a comentar Juan Pablo Tampurini. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo andás, Juan Pagliante? Antes de arrancar a hablar de básquetbol, es feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias. 36, ¿no? Llegamos a los 27. Sí, no, 27 es la camiseta que usa, digo la edad, ¿no? 36. 36, la verdad no los parece. Bueno, muchas gracias. Cerca de los 40. Exactamente. Bueno, en lo que tiene que ver con lo básquetbolístico, una final que ya conocemos, un animador de lujo que siempre tiene el básquetbol femenino, como lo es el conjunto de Malvin, un equipo que ha crecido muchísimo con el correr los años, como es Defensor Sporting Club. Creo que es una final, para vos que seguiste todo el torneo, más que merecida también, entre quienes han sido las mejores a lo largo de la fase regular. Y creo que Malvin busca el bicampeonato. Malvin que ha cambiado también generacionalmente, más allá de que han quedado algunos renombres que tiene en su plantel. Bueno, promesa de linda serie final, la que comienza en la noche de hoy. Seguro que sí, Juan. De las últimas cuatro temporadas, es la tercera vez que estos equipos se enfrentan en la final. Y eso habla, obviamente, del poderío que tiene Malvin en el medio de aquella victoria y título de Bohemios, pero por sobre todas las cosas, y hay que destacar también y ponderar el proceso que tiene Defensor Sporting. Hacemos la primera pausa y ya volvemos al Cefub con el partido y esta final por la Copa de Oro entre Malvin y Defensor Sporting. Retornamos al Cefub, restan menos de 13 minutos para que la naranja vaya al aire, como ustedes ya pueden observar, las chicas de Malvin realizando ejercicios hacia el aro, activación por parte del Defensor Sporting Club y una final, Juan, que la verdad promete y mucho vamos a repasar a lo largo de esta transmisión lo que ha sido la temporada para uno y otro equipo. Lo cierto es que el juego número uno de esta Copa de Oro, de esta final, se juega en minutos nada más. Sí, a ver, ayer se jugó el partido por el bronce en esta Copa de Oro, que terminó ganando Bohemios y fue un muy lindo partido de básquetbol. Bueno, ahora los dos mejores equipos a lo largo de la temporada, que ahora va a repasar Juanpa, se van a estar enfrentando en la definición. Creo que hay que tener en cuenta, obviamente, lo que vos manejabas recién, también el proceso de estos dos equipos que han sido animadores, constantes en las últimas temporadas, con tres títulos para Malvin, uno para Bohemios, pero tres finales ganadas también por el conjunto playero que ha tenido en Florencia Soma, uno de los grandes estandartes a lo largo de toda la temporada. Un equipo que se ha quedado bien arriba en la fase regular también y que creo que ese recambio que tiene, por ejemplo, Larreborges no había comenzado jugando el torneo, teniendo en cuenta que había viajado a Buenos Aires para sumarse al plantel principal de obras sanitarias. Sin embargo, pandemia mediante, pudo venir a jugar aquí la liga femenina y se quedó para jugar también la definición en el conjunto de Malvin. Creo que lo más interesante es también seguir viendo el crecimiento del básquetbol femenino, ahora sí, con la primera final de la Copa de Vida. Varias campeonas en Malvin, claro, es el equipo que ha marcado la historia en estos últimos años, en estas últimas temporadas, que ha sufrido bajas importantes también, pero que ha hecho gala con Pablo Serrio de un equipo bastante largo, que lo ha estirado también con jóvenes valores, que han tenido sus minutos de importancia a lo largo del campeonato y que seguramente lo tengan también en esta serie final. Por el lado de Defensor Sporting, lo mismo, mantiene una base muy importante, pierde en comparación a la temporada pasada, una jugadora muy, pero muy fundamental, como es Camila Kirchenbaum. Sin embargo, más allá de eso, el equipo de Gino Valderete está en una nueva definición, en una nueva final. Le ha sido esquivo el hecho de poder levantar la Copa. El tema es que, claro, enfrente a Estado, nada menos que Malvin, con todo lo que hemos estado analizando y con lo importante que ha sido el equipo playero en estas últimas ediciones, ya en varias temporadas de Liga Femenina. También reiterar que son las que van a tener la competencia internacional este año jugando la Liga Subamericana Femenina de Básquetbol. Hay que ver qué pasa con el tema de refuerzos extranjeras, teniendo en cuenta que estaban las dos bastante ensambladas en ese sentido, pero Malvin terminó perdiendo también a quien era una jugadora muy importante. De hecho, jugando ahora en su club, en Berazategui, la está rompiendo en Argentina. O sea, en la Liga Femenina, que es una Liga, obviamente, más poderosa que la nuestra, está siendo figura en estos primeros partidos. Sí, estamos hablando de Agustina Jurdel, que estuvo tres partidos nada más, promediando 12.3 por encuentro. Sofía Acevedo, cinco juegos, promediando algo más de 13 puntos por encuentro. La Argentina que reforzó a Defensor Sporting. Estos dos equipos que, por supuesto, por haber sido campeones y vicecampeonas, se ganaron la oportunidad de tener competencia internacional. Malvin sí va a jugar Liga Sudamericana, en una serie que después vamos a repasar y que va a darse en los primeros días de abril, en una serie que se ha postergado. Por el lado de Defensor Sporting, finalmente, más allá de tener la clasificación, no va a ser parte de esta edición de Liga Sudamericana. Por lo tanto, las playeras va a ser la que representarán al básquet uruguayo en esa competencia tan importante. No es fácil jugar una competencia. A ver, no es fácil armar una estructura en lo local. Mucho más para jugar una competencia internacional. Malvin que, aparte, cada vez que pudo, lo jugó este tipo de torneos y creo que son muy importantes para el crecimiento también del conjunto playero. Ahí veíamos a Flo Fernández también en el talentamiento del equipo playero. Pero déjame dar una noticia del masculino, porque los clubes de la Liga Uruguaya de Básquetbol se siguen formando y quedan muy pocas fichas por contratar. Una de las fichas que quedaba por contratar la acaba de cerrar justamente Malvin. Fausto Pomoli va a ser jugador de Malvin para esta temporada de Liga Uruguaya. Es la cuarta ficha que el conjunto playero confirma. Se va de Trubín y finalmente va a volver a su casa. Es justamente Malvin. Importante noticia también. Con respecto a este partido, para entrar un poquito en lo que ha sido la temporada, por supuesto que no compartieron grupo. Malvin fue parte del grupo A en la fase regular, ganando los 10 partidos que disputó. Llegó invicto el equipo de Cerdio a la ronda título. Hubo 10 partidos, ganó los 10 por su parte en fase regular en el grupo B. Estuvo Defensor Sporting compartiendo, por ejemplo, con Maccabi con 25 Agosto Aguadí Paisandú. Defensor Sporting obtuvo 6 victorias y 2 derrotas. Y en el único enfrentamiento que hubo entre estos equipos ya por la ronda título, la victoria se quedó en la playa porque Malvin derrotó 72 a 59 a Defensor Sporting. Vamos a repasar también lo que ha sido a nivel estadístico de la temporada de estos equipos, con líderes, por supuesto, sobre todo en el sector de Malvin por la generación de juego, por el lado del reboteador en el Defensor Sporting Club. Lo cierto es que de a poquito se va aprontando todo para disfrutar de esta final que ya te adelanto, Juan, nos están siguiendo de prácticamente todo el interior del país con, evidentemente, familiares, amigos de jugadoras que representan diferentes departamentos en esta liga femenina de básquetbol. Sí, por el lado de Malvin a la hora de repasar números, hay que hablar, que le suma el saludo. Florencia Soma es la goleadora de este conjunto placero con 15.6 puntos por encuentro, seguida por Llorella Martinelli con 11.5 puntos por partido. También a la hora de ir a los rebotes, tenemos que ir a la capitana, a Florencia Soma, con una media de 10 por partido, es decir, doble-doble para Florencia Soma por partido. Por su parte, en el lado de Defensor Sporting Club, Aldana Galloso, 18 puntos por partido, que tiene un buen porcentaje en el lanzamiento exterior, con un 33% de efectividad. Lo más importante en cuanto a los rebotes, pase por Josefina Rivera, que tiene un promedio de 10 por partido. De lo más importante de este conjunto fusionado, Josefina Rivero con su metro 77. Creo que ahí también está la potencia en la pintura para el conjunto fusionado. Recordar que a primera hora y por el juego número uno, final de Copa de Bronce, la victoria fue para Montevideo, 43 a 38 de Capurro. Un partidazo cambiante que sobre el cierre, una notable actuación de María José Méndez, le termina dando este punto número uno en la final por la Copa de Bronce. Sí, en el último cuarto se lo termina ganando, en el último suspiro del partido también, lo remó prácticamente de atrás todo el segundo tiempo y le terminó ganando sobre el final. Más allá de que la diferencia fue de cinco, fue con un triple prácticamente sobre la hora, y después sí, tras cortar, terminó ganando bien el conjunto de Montevideo, lo que fue la primera final de la Copa de Bronce. La Copa de Plata mañana va a tener su primera final. A nivel de Liga Sudamericana para complementar, las playeras viajarán a Santiago de Chile. En una primera instancia iban a hacerlo a Viña del Mar. Sin embargo, en los primeros días de abril viajarán a Santiago de Chile para jugar así su grupo de Liga Sudamericana. Les quedan menos de cinco minutos a esta previa para que la naranja vaya al aire. Podemos repasar en breve también qué marca la agenda, porque ustedes saben que acá vamos a estar con la definición de la Copa de Oro, de la Copa de Plata, de la Copa de Bronce, del tercer puesto que nos queda también en la Copa de Plata, todo el cierre de la Liga Femenina de Básquetbol en producción de Terpil. Bueno, mañana vamos a tener el primer juego por la final de la Copa de Plata. A partir de las 22.30 van a jugar 25 de agosto ante Remeros de Mercedes. El lunes va el segundo juego de la serie que ahora Capurro le gana a Montevideo. 1 a 0, final de la Copa de Bronce. Mientras que el martes vamos a tener la segunda final de la Copa de Oro de este partido. Es decir, el martes van a tener la revancha. El miércoles va a ir la revancha de la final de la Copa de Plata entre 25 de agosto y Remeros. Y como recién decía Juanpa, el jueves va a ir el partido por el tercer puesto entre Yale y Aguada. Lo mismo que sucedió ayer entre Bohemios y Ebraica, el que terminó ganando Bohemios. Es el partido por el tercer puesto, es partido único. Es decir, la ganadora del juego entre Yale y Aguada se va a quedar con el tercer lugar de la Copa de Oro. Atención que mañana el partido comenzará a las 22 horas con 30 minutos. Para ver entonces ese juego número uno de la final por la Copa de Plata entre Remeros y las Leonas de 25 de agosto. Ahí está, mirá. Mirá esa conversa. Juan Pablo Cerdio y Gino Alderete, los entrenadores protagonistas en la jornada de hoy. Y mañana también vamos a ver algo, por ejemplo, en la Liga Uruguaya de Básquetbol masculina. No vemos. Un equipo del interior que viaja, que viajó todo el torneo, va a ceder la localidad. Porque de hecho Remeros en un momento del campeonato sí jugaba en Mercedes. Sin embargo, las chicas después tuvieron que viajar constantemente. Y ahora van a jugar la definición de la Copa de Plata, los dos partidos aquí en ese fútbol. Así que es valorable el esfuerzo que han hecho a lo largo de toda la temporada. Sin duda. Ya te adelanto, Juan, que mañana también tendremos su partidazo. Ese juego entre Remeros y 25 de agosto va a estar muy, pero muy bueno. Aparte se conocen muy bien. Dos equipos que... Se enfrentaron, por supuesto, en la ronda título, jugadoras experimentadas en uno y otro lado. Así que la invitación está hecha también para mañana. Buen momento de presentar a las verdaderas protagonistas en esta historia. Titulares en Malvin, titulares en Defensor Sporting. Vamos por el quinteto del equipo que busca el bicampeonato en forma consecutiva. Fiorella Martinelli va a salir con la número 5. Sabina Bello va con la número 11. Emilia Larreborges, la última MVP del básquetbol femenino. Con el 14, Florencia Soma, la capitana de Malvin. Va con la 15, Aileen Sosa. Con la 22 es el quinteto de Juan Pablo Serdio. Por su parte, Defensor Sporting con Janina Ticórnia con la número 4. Silvio Ibuiza con la número 9, la conductora del equipo. Aldana Galloso con la 10. Lucía Esquiabo con la 17. Y Josefina Rivera con la 45. El quinteto de Gino Alderete. Bueno, menos de dos minutos para que comience la acción. Concentración absoluta en el entrenador Juan Pablo Serdio. Hay mayor altura por el lado de Defensor Sporting. Sobre todo por el lado de Rivera. También lo que hace Lucía Esquiabo. Ni que hablar, el metro 90 de Marcela Gutiérrez. Chica de 20 años. Que es de las nacionales la más alta del básquetbol femenino. Está en el banco de suplentes, por ejemplo, de Malvin. Pero con otro rol como profe. Mariana Sosa. Una jugadora que estuvo varias temporadas también, por supuesto, compitiendo. Ahí la ven en el medio. Entre Mika Durán, quien está a su izquierda. Y Sofí Guerra, que está a su derecha. Que hoy, bueno, han quedado fuera de la convocatoria. Pero están cerca de sus compañeras. Y que evidentemente han sido importantes, muy importantes, a lo largo de la temporada. Está Inen Sosa, que el año pasado en las finales fue muy importante en el cierre del partido. Ahí está Marcela Gutiérrez, que recién hablábamos con su metro 90. Muchas caras que se repiten de lo que fue la temporada pasada. Recién en el quinteto decíamos lo de Buiza, la número 9. Vemos que la red cedió completamente. Empezaron a invocar ahora. Quemaron las redes nunca, mejor dicho, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Bueno, en el equipo de Malvin, por ejemplo, en comparación a lo que ha sido la titularidad durante la temporada, tuvimos la suerte de seguir de cerca también, por ejemplo, una chica como Paula Fernández. Una chica que ha tenido minutos muy, pero muy importantes, de 15 años, producto, por supuesto, de las divisiones formativas del club. También para prestarle atención, Juan, ¿eh? Su capacidad reboteadora, su seriedad. Solo 15 años, en un rol muy importante en el equipo. Y del otro lado, hablar un poco de Fiorella, ¿no? Martinelli, 35 años y volvió. ¿Y de qué manera volvió? Claro, Fiorella, el año que Malvin derrota a Defensor Sporting en la final, en la temporada 2017, decide retirarse, está dos años sin competir, y bueno, retornó en esta oportunidad. En realidad nunca se fue, porque ella es entrenadora de algunas categorías juveniles del equipo playero, junto con Sabina Velo, que también se desempeña en ese rol. Sí, y volvió jugando 15 partidos, promediando 11 puntos y 31 minutos por encuentro. Es decir, más allá de que obviamente el estado físico siempre estuvo, la mano también y las ganas también, que creo que es lo más importante en esto, que para las chicas y por ahora, y ojalá que por ahora, sigue siendo a matar. Creo que de a poco el básqueto también, femenino, va empezando a buscar otro tipo de lugar. Por ejemplo, el año pasado las finales en cancha de Malvin, fueron con venta de entrada y a cancha llena. Y en Wellcome también, el punto número 2. Exactamente. Entonces, creo que ahí estuvo el crecimiento, obviamente, reitero, por la pandemia, por todo lo que sucedió, por todo lo que tuvieron que vivir. Hoy para ellas también es un lujo poder cerrar la competencia de esta manera. Quizá no como lo esperaban, pero sí por lo menos ponerle un cierre a la temporada. Como decíamos en la jornada de ayer, el abrazo grande para todas las jugadoras del resto de los equipos que han sido parte de esta liga femenina, que compiten a nivel formativo. Por ejemplo, ayer estaba observando que Camila Kirishenbaum fue a Tabaré a darle una charla a las chicas de todas las divisiones juveniles de esa institución. Un hermoso proyecto que tiene el equipo del Parque Valle y que ayer recibió a una fenómena, a una gran jugadora como Camila Kirishenbaum, con experiencia internacional también, por supuesto, para conversar un poquito de sus sueños y de lo que significa jugar este hermoso deporte. Claro, Tabaré es uno de los que, por ejemplo, compite en formativas. Está Santi Rodríguez. Sí, pero no tiene primero. Otro es Urundani, que está Diego Oliveira, pero no tiene primero. Por lo menos se empieza a trabajar también. No es fácil, no es un trabajo de un día para el otro. El poder formar y tener un equipo en primera división. Ya le hizo esa escalera de empezar con las formativas, con un sub-17. Hoy muchas de esas chicas son las que juegan en el primer equipo de Yale. Y creo que todo eso está muy bueno para el crecimiento, reitero, del básquetbol femenino. Que creo que en algún momento, y ojalá que suceda, se pueda decantar en jugar en series. También por el nivel que tiene cada uno de los equipos. Hoy tenemos una primera fase, como recién contaba vos, que se juntan más los equipos. A ver, a ver, ¿qué dice Sergio? A ver, Pablo, no está. Ojos y presión, anotan lo que fuera. Quédense, no nos vamos sin mirar. Lo que tenemos que hacer es descolgar la bola. Saltar rápido todo el tiempo. Se anotan o no se anotan, descolgamos y pasamos rápido para dentro la bola. Así corren. Vamos a las esquinas. Dale, aplausos. Bueno, ahí rompe Malvin, primero Sergio, después unas palabras de la capitana Florencia Soma. Y esas palmas que ustedes sienten es en el sector de Defensor Sporting, que también vive a su manera estos instantes previos a la final. Sin importar la situación del mismo, ser nosotras, hacer todo lo que hicimos durante todo el año que nos trajo hasta acá. Punto final. Arriba nosotras. ¡Defensor! ¡Defensor! Y así rompe el Defensor Sporting Club, después de la última arenga de su entrenador, Gino Alderete. Y ahora sí, de a poquito va quedando todo pronto para que comience la acción. Las primeras en llegar al rectángulo de juego, hacia la mitad, son las chicas de Malvin. Ahí está Fiorella, Florencia, Sabina, Emilia y también Ailén. Le voy a decir algo, Juanpa. Lo que quieras. Cómo me gustan las camisetas que tienen muy poca publicidad, porque son más históricas de los equipos. Es verdad. En el caso de Defensor Sporting y de Malvin, muy lindo el conjunto que tienen tanto las playeras como las fusionadas. Obviamente con la publicidad en el masculino no queda tan lindo, ¿no? Pero son necesarias. Y ojalá que en realidad en las últimas temporadas veamos esta camiseta también de la Liga Femenina, llena de publicidades y apuntemos a profesionalizar este estamento de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Y ahí está Defensor Sporting con Silvi, con Janina, con Aldana, con Lucía, con Josefina. Y también Vivian García y Nicolás Revetria, los encargados de impartir justicia. Hay que esperar un ratito igual, ¿no? Sí, es verdad. Hasta que no arreglen la red. Así no pueden jugar. Así está complicado. Pero bueno, está mejor que hace un ratito, ¿eh? Sí, sí. Yo jugaría, sí. Total. Sí. Cuando juego ni tiro al aro. Bueno, pero los jugadores defensivos son importantes, reducidos de ese lado. Juego de rol, como se le llama ahora, ¿no? Sí, sí. En su momento, hace 20 años me decían que era un perro, ahora por lo menos es un jugador de rol. Bueno, ¿viste? Y quedás contento. Y queda mejor, ¿no? Bueno, se viene la primera final entre Malvin y Defensor Sporting. Esperamos simplemente que quede todo en condiciones. Momentos, mirá, de últimas indicaciones ahí de Gino con Silvi, con Aldana. Bueno, a tener en cuenta, como siempre, la mano de Aldana Galloso. A distancia, si la dejás tirar, olvídate. Por el lado de Malvin ha sido un muy buen año a nivel exterior de Fío Martínez y también. Tanto Sabina Velo como Florencia Soma han sido líderes en el rubro de asistencias. Un equipo de Malvin que reparte algo más de 23 asistencias por partido. Son líderes también en ese rubro, a nivel colectivo. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí estamos prontos. Y en Malvin también lo que hace Florencia Fernández es un grupo del banco, ¿no? Una jugadora que aporta casi 10 puntos por partido. Bueno, se viene la final. Ahora sí, todo pronto. La naranja que va al aire. Ahora sí ya juegan básquetbol. Los equipos de Malvin y Defensor Sporting. Ya comienza la final por la Copa de Oro entre Malvin y Defensor Sporting. El primer avance para las playeras, Florencia Soma juega con Ailén. Allí está la 22, la indirecta sale Fiorella. La persigue por todos lados Aldana. Pase picado para Emi y la recuperación es de Josefina. Y se viene Defensor Sporting. Aldana. Galloso y la pelota. Toma la referencia Ailén. Pierde la pelota Aldana. Recuperación para Fiorella. Y ahí se viene Malvin. Pase alto para las rebortes. Corta Florencia. Ahí recibe traspase picado y al posteo. Florencia al posteo. Frente a Esquiabo. Ailén. Sosa va a atacar a Silvi. Ailén se manda hasta adentro. Ailén afuera. Y el rebote es para Huiza. Seguimos 0 a 0. Esquiabo. Ahí está la rochense. Josefina. Para la mercedaria Usa. La defiende otra mercedaria como Ailén Sosa. Cortina directa de Josefina con falta. Se mueve la cortina Josefina en el momento que quería basar a Ailén. Por eso está bien pitada esa infracción en ataque. Arrancaron con todas las revoluciones también. Ahí está la falta en la cortina de la jugadora Defensor Sporting. Comienzo de juego muy intenso. Como lo saben hacer estos equipos. Ailén. Un 45 para Fiorella. Camara el triple. Martinelli. El corte es de Sabina. Ahí se viene hasta adentro. Descarga para Florencia. Va a tirar. No. Soma. Florencia. Soma. La descarga para Ailén. El pase extra para Ebi. La reborges desde el costado afuera. Y el rebote es de Esquiabo. Al avance Defensor Sporting. Lucía Esquiabo. Va a atacar. La frenan muy bien. Llega en la ayuda a Florencia. Josefina. Rivera. ¡Hasta abajo! ¡Dobles para Defensor Sporting! Una muy buena jugada también. Lo de Esquiabo. Cómo termina descargando. Encontró la ventaja. Josefina. Que se animó. Fue hasta abajo los primeros de partida. La sube Sabina. Florencia. Ahora la tiene Ailén. Sosa con Sabina. Vero y la pelota. Así está la... De Durazno. Ailén desde lejos. Baja la bola. Toca en la parte de atrás del soporte. Por eso ahora la reposición es para Defensor Sporting. Buiza. Ante la presión de Ailén. Silvi y Ailén. Se queda sin pique. La número 9. Tiene que buscar pase. Ya. La recupera ahora Florencia Soma. Se manda hasta adentro. La capitana recibe la falta. Y la número 15. Que tendrá dos lanzamientos libres para empatar. Juan. Y también se están cobrando muy fuerte lo que tiene que ver con las pérdidas. Ahí como iba Florencia hasta abajo no llegaba. Buiza y por eso termina generando esa infracción. Estuvo muy cerca también del gol y full. Florencia en esa oportunidad. Varios triple dobles para Florencia Soma en la temporada. De hecho doble doble. Es un promedio. Es un promedio. Generalmente lo que sucede. 15 puntos. 10 rebotes. Bueno. José Rivera tiene también un promedio de doble doble. Con 10 rebotes y 10 puntos. Florencia va con el segundo. El primero dijo que no. El segundo que sí. 2 a 1. Gana Defensor Sporting. Y va. Buiza y la pelota. Pulgares la jugada que marca la base. Silvi. Buena recuperación de Ailén. Y no pares más. Se viene Sosa. Hasta adentro. Ailén. Sosa. Al aro. Doble para la 22. Que hizo todo. Defendió. Recuperó. Y anotó. Juan. Y hay una muy buena presión de Malvin. Que lleva a la cuarta pérdida de Defensor Sporting. Defensor tomó solo un tiro hasta el momento al aro. Que fue el doble. Que convirtió Josefina Rivera. Buen movimiento para la rochense Lucía Esquiabo. Casi situación de 2 más 1. Pero saca la falta. Y tendrá dos lanzamientos libres la estudiante de arquitectura. Ahí está. Cuando se planta. Es que termina generando esa infracción. El primero de la zurda. Largo de afuera. Es decir. En Defensor Sporting no se comprueba esa teoría que muchas veces se dice. Por lo menos vamos a perderla tirando. No había podido tirar al aro hasta el momento. El segundo tampoco quiso la recuperación. El rebote es para Emity. Casi la pierde. Soma. Ya la vio a Sabina. Y ahí se la pasa. Sabina con Soma. Florencia. Hasta adentro. Pasó cero y doble. Doble para Malvin. Ya estás pidiendo repe, ¿no, Juan? Sí. Esquiabo. Con Silvi. En 45. Wiza. El posteo era de José. Recuperación para Malvin. Uno más. Florencia con Ailén. Ya la vio a Martinelli. Emi. Sabina con Florencia. Ahora hacia el otro lado para Ailén en 45. Amaga el triple. No hay. Se manda hasta adentro. La 22. Pelota afuera. No. Recupera ahora Fiorella. Más rápida que todas. Sabina. 3. 2. Hay que tirar. La reborges de 3 afuera. Y el rebote es para Fiorella que va a subir afuera. Y ahora en definitiva la manda para adentro Ailén. Pero le queda a la fraibentina Janina Tiscornia. Ahí está Nina. Rivera. Esquiabo. Lucía toma el eje. El 17. En su camiseta. Se postea José Rivera corto. Y el rebote es para Florencia. Soma con Ailén. Y ahora recupera Tiscornia. 2 por 1. 2 por 1. Tiscornia. Llega por las dudas Esquiabo. Tiscornia. Doble para defensor. Y ahora se empiezan a cobrar las pérdidas del rival. Y cómo en la intensidad que intentan y que proponen. Terminan generando demasiadas pérdidas en este arranque de partido. La reborges. El corte es de Sabina. Velo al aro afuera. Y el rebote para quien es. Buen sacrificio de Ailén. Sigue en el ataque Malvin. El pase era de Soma hacia Emilia. Que no pudo ser. Atenta Esquiabo. Y ahí te mata. Aldana Galloso de 3. Te mata. Triple para defensor Sporting. Cómo se planta en la carrera aparte. Más allá de que se tiene muchísima confianza en su tiro. Encontró el centímetro. Pero no el metro. No dudó. El primer triple de partida. 7 a 5 ganan las fusionadas. Pero en el avance están las playeras. Y Orellas y Falta. Llega tarde en la ayuda. Rivera. A ver Juan. Ahí está la jugada anterior cuando va a atacar el aro. Está el paso cero y después sí camina. O sea, da un paso más aparte del paso cero. Lateral para las playeras. Martinelli. El primer paso que da está bien hecho. El tema es que dio unos más después. Ailene en el costado. Sosa al aro. Nada. Y la recuperación es para Camila Paneta que ahí ingresó. Allí está la 23. Camila al aro. Espera compañía. Necesita pase. Con Aldana. Galloso de 3. Otra vez. Aldana. Triple para defensor Sporting. Y cuando empieza a calentar la mano también es importante la confianza. Y aparte la forma de tirar. Porque tira con marca encima. Y la cortina de Esquiaga también. Ofensiva de Sabina. Ofensiva de Velo ante la presión de Lina Tiscornia. Se vienen cambios en Malvin, Juan. Sí, doble variante en el conjunto placero. Creo que también intenta mejorar lo que tiene que ver con la parte defensiva. Se viene Florencia y Paula Fernández en el conjunto placero. Tiscornia en la pelota. Paneta. Florencia Fernández que toma la referencia individual. Esquiaga y la cortina directa. Paneta. Al aro. Paneta. Doble para defensor Sporting que saca 7. Sí. Y aparte le pone un tremendo parcial de 9 a 0 en este momento de partida. Martinelli con Sabina y con Soma. Florencia. Otra de las manos de tres importantes que tiene esta liga. Florencia Fernández. El pase no era bueno de Fiorella. Y la recuperación del defensor Sporting que recupera y corre. Aldana. Hasta adentro. Doble para defensor Sporting que saca 9. Yo pensé que iba a pedir un minuto serio. Con este parcial que le impone ahora. Porque aparte del 11 a 0. No puede tirar Malvin. Lo que le pasaba al defensor en este momento. Tiene que ver también con todos los puntos de corrida del defensor Sporting que ya son 7. Ahora es para Sabina. Velos del costado. Afuera. Y el rebote es de Paula. Fernández juega con Florencia. Y ya vio a su tocalla. Florencia Fernández. De tres. No quiso. Y el rebote es para Paula otra vez. Te dije. La capacidad reboteadora de la 32. Florencia Fernández. Paso hacia atrás. Para el lanzamiento. No quiso tampoco. El rebote es para Estiago. Ahí se viene Lucía. Eleva el ritmo defensor Sporting. Camila. Panetta y la pelota. Busca la directa de Esquiaga. Ahí está la cortina de Cindy. Ahí se manda otra vez Panetta. Afuera. Y la recuperación es de la 23. Esquiago solo. Solo. Sola. De tres. Fuera. Casi. El rebote que en definitiva lo luchaban entre Paula Fernández y Esquiaga. Y la recuperación es de Malvin. Y ahora sí, Juan. Lo que decías. Se imponía el minuto de tiempo. Sí, porque Malvin había arrancado pasándose bien la pelota. El tema es que después entró en el ritmo que proponía el defensor Sporting. De correr, perdió muchos balones. Y creo que ahí es donde va a empezar a hacer hincapié Sergio. Río. ¿Por qué no intentamos? ¿Por qué no seguimos pasando la pelota rápida? ¿Sabes el problema? Que no nos estamos cortinando. Nadie se cortina. Corremos en círculo, nada más. Y nadie se cortina. No ponemos. No quebramos. Seguimos tirando de estos pases de acá. Nada más, tiramos cuando nos queda el tiro. Nada más. Y después nos defendemos. Nos comemos un triple de al dana por no cambiar. Nos comemos un doble de Josefina porque va para la mano derecha que es lo que dijimos que iba a hacer. Nos comemos un doble de la... Bueno, yo no sabía que íbamos a ser campeón antes de empezar el partido. Dale, dale, dale. Vamos arriba, dale. Clarísimo, ¿no? O sea, clarísimo. Porque aparte creo que los puntos de Defensor Sporting son esos puntos que uno sabía que podían llegar a suceder. Sobre todo, de quién vinieron y cómo vinieron. Corrió bien la cancha Defensor Sporting. Le pagó mucho las pérdidas, las cinco pérdidas que ha tenido Malvin. Había arrancado en ese rubro mal Defensor Sporting. Se acomodó. El ingreso de Panetta fue muy importante. Y la mano de Galloso. Fundamental para este pasaje con un tremendo 11 a 0. Y ahí está la presión de Defensor Sporting que tiene también el ingreso de Cordara. Ailén Sosa. Las cortinas de Florencia. Fernández. Esta es Florencia Fernández, la número 7. El pase para Ailén. Y ahora con Soma. Allí está la capitana. Acepta la cortina de Ailén. Pelota juguera. Nos logra conectar. Y por eso ahora el avance será para Defensor Sporting. Malvin ha empezado pasándose bien la pelota. Malvin. El tema es que ahora... Ahí hay unos errores, sobre todo en ofensiva, que le terminan costando muchísimo. En defensa se viene Largo Borges por Soma. La variante Malvin. Panetta y la pelota ya cruza la mitad de la cancha. Aldana. La persigue por todos lados. Fiorera. Esquiaga. Panetta. Tiene cerca Esquiabo. A ver. Directa. Presidente Esquiaga. Panetta y el pase corto. Ahí está Cristal. Alaro afuera. Y el rebote de Fernández y la falta de Camila Panetta cuando iba por el rebote ofensivo. Sí. Hoy hablábamos de las pérdidas, ¿no? 6 de Malvin. Hay 9 puntos tras pérdidas de Defensor Sporting. Y eso también replica mucho lo que tiene que ver con los puntos de corrida que ha intentado el equipo de Alderete, que ahora se siente mucho más cómodo con el ritmo de juego que se está imponiendo. Y presionando 28 por 15. Ahí sube la pelota Florencia. Juega con Ailén. Ahí está la mercedaria. Descarga para Paula. Florencia. ¿Recupera? No. Malvin. Ahí están las playeras. El lanzamiento afuera y el rebote otra vez es para Florencia. Buena defensa en este caso. De Cindy Esquiaga y recuperación para Defensor Sporting. Lo que noto, Juanpa, es una muy buena lectura de pase de Defensor Sporting. Como tiene muy claro dónde Malvin le puede hacer daño. Y están como un paso adelantadas a las playeras. Por eso han recuperado así muchos balones. Las que presionan ahora son las playeras también. Panetta. Le quedan 2 minutos 0-9 a este primer cuarto. Hay infracción. Será lateral entonces para las fusionadas. Segunda falta de Ailén. Primera falta de Ailén. Tercera falta de Malvin. Galloso y el saque. Esquiaga. Galloso. Aldana otra vez. ¡Aldana! ¡Triple para Defensor Sporting! 11 puntos para la goleadora del partido. 3 de 3 en triples para él. ¿Cómo está esa mano Aldana hoy? Ailén. Que no tire faltando 2 segundos, por favor. Paula juega con la Reborges. Ailén. Momento de Defensor Sporting en el juego. Ailén. Pase picado para Fiorella. Se manda hasta adentro. No puede. Del lanzamiento. De 2 afuera. Y el rebote. Es para Cristial Cordara. Pase para Esquiaga. Ahora para Esquiabo. Lucía con Aldana. Y se manda hasta adentro. Aldana. Afuera. Y la recuperación es para Malvin. Y ahí se viene Ailén. Pase largo para la Reborges. Emi se manda hasta adentro. Afuera. Pero hay falta. Y con libres. Podrá descontar el equipo playero. Sí. Que hace 6 minutos que nos nota, ¿no? Y creo que ahí está el déficit más grande. Más allá del gran partido que está siendo nuevamente Galloso. Que ha sido fundamental para este pasaje de juego. Rompiendo el partido con un par de bombazos afuera. Pero sobre todo también ahora. Animándose a ir en el 1 por 1. El momento de Defensor Sporting en el juego. Con el parcial de 15 a 0. Que lo impuso en los últimos 6 minutos de partida. Ingresó Carmela Fontes con la 65. Otra chica de 15 años que tiene el plantel superior de Malvin también. El primero de la Reborges. Ya está adentro. El segundo. No quiso. Y al rebote para quien es. La pelota que se pierde afuera. Sigue en ofensiva Malvin. Él es la jugada que marca Florencia. Fernández con el saque desde el fondo. La Reborges. Ailén. La Reborges en 45. La Reborges corto y afuera. Y el rebote es para Paula. No. La recupera Panetta. Y se viene en transición Defensor Sporting. Camila. La 23. Hasta adentro. Camila falta. Y libres para el equipo de Alderete. Y hay una diferencia en lo que tiene que ver con el porcentaje de efectividad. 0 de 6 en triples para Malvin. 3 de 4 para Defensor Sporting. Ahí estaba la penetración de Panetta. Sigue moviendo el banco de suplentes. Gino Alderete. Sí, se viene Marcela Gutiérrez. Pero lo bueno de Defensor Sporting es que con las variantes encontró una intensidad muy importante. Y sobre todo encontró una seguridad en la conducción. No perdió más pelotas Defensor Sporting en los últimos 6 partidos. Dicho 6 minutos. Dicho esto en la próxima incidencia. Sabemos lo que va a pasar. Todos sabemos. Sí, sí. Volvió Sabina Velo al banco de suplentes Florencia Fernández. El primero de Camila. Ya está dentro. Va con el segundo Panetta. Allí está Camila. Sí o no. Sí. 19 a 6. El triunfo parcial para Defensor Sporting. Ailén. Último minuto del primer cuarto. Fontes. Allí está Carmela. La descarga para Ailén con confianza. Ahí está Sosa. Juega con Paula. No logra contener. Y la recupera Defensor Sporting. Y se viene Panetta. Ahí está Camila. Muchas camisetas blancas. Aldana. Fontes. En la defensa. Gutiérrez. Marcela. El posteo ante la Reborges. Afuera. Y la recuperación es para Esquiaba. De frente a Laro. Camila. Panetta. Afuera. Recuperación para Malvin. Ailén Sosa. 30 segundos. Y se termina el primero. Ailén. Hasta Laro. Afuera. Y otro rebote para Defensor Sporting. Siete minutos y medio. 100 puntos de campo para Malvin. Panetta. Por aquel sector. Recibe Cristal Cordara. Esquiaga. Aldana. Y cuando subía en la defensa Paula. Comete la infracción. Libres ahora para Defensor Sporting. Lo que pasa es que también la forma en la cual termina tirando y toma en los tiros a Aldana. Es lo que hace que le suban la marca. Porque ella toma el tiro muy rápido. Por lo tanto. Tiene que subir la marca. Y es lo que sucede. Terminan con infracciones. Sale Panetta. Que fue una de las responsables del cambio de ritmo. Y sobre todo de la seguridad en la conducción para Defensor Sporting. Recibe y tira. Cut and shoot. El primero ya está adentro para la 10. 20 a 6. Gana Defensor Sporting. 21 a 6. 10 segundos. Se termina el primer cuarto. Sabina Velo con la pelota. Lo contenía muy bien Cristal. Ahí está Ailén. Le quedan 4. 3. 2. 1. Se termina el primer cuarto. Ailén hasta adentro. Recibe la infracción. Y Malvin entonces que tendrá dos libres en las manos de la mercedaria. Ailén Sosa. Por lo menos se jugó el individual. Intentó en el 1 por 1. Pero reitero que va a cerrar el cuarto Malvin sin puntos de cancha en 7 minutos y medio. Con el primero Ailén. No quiso. Le queda uno más. Se termina el primer cuarto. Ailén Sosa y el segundo. A ver ahora. Tampoco quiso Paula. El rebote al aro afuera. Y con esa incidencia se ha terminado el primer cuarto de la noche. Triunfo parcial para las fusionadas. Defensor Sporting 21. Malvin 6. Pausa. Y ya venimos. Gana por 15 Defensor Sporting. Juan, ¿por qué? Porque encontró el lanzamiento exterior. Porque después de los primeros tres minutos donde perdió una cantidad importante de balones. Encontró una línea. Leyó muy bien la línea de pase de Malvin. Recuperó pelotas. Corrió la cancha. Y encontró en la mano de Aldana Galloso el arma letal. Para empezar a marcar la diferencia desde más allá de los 6.75 con 3 de 3 centígrados para ella. Con 13 puntos. Con un rápido parcial de 15 a 0. No permitiendo a Malvin puntos de cancha en 7 minutos y medio. Creo que también corrió en ese sentido. Hay 9 a 4 la diferencia en puntos de corrida de un equipo a otro. También le pagó muy caro cada uno de las pérdidas. 9 puntos tras pérdidas de rival para el conjunto fusionado. Que creo que fue quien dominó, después reitero, de los primeros 3 minutos donde no se había sentido cómoda. Donde habían perdido 5 balones, sin embargo. El ingreso muy importante de Camila Panetta en la conducción y ni que hablar. Lo que hace Galloso cada vez cagar a la pelota. Tiene gol en la mano. Es una jugadora con gol en la mano que si no convierte genera. Y creo que tener una jugadora con esa preponderancia en la ofensiva fue lo que marcó la diferencia en este primer cuarto. Ya se vienen las protagonistas para el segundo cuarto de la noche. Con Defensor Sporting y la primera ofensiva. Vivian García entrega la pelota a Nina Tizcornia y ella juega con Camila. Ahí está Panetta. Comienza el segundo cuarto en la defensa de Soma. Pase picado ahora para Cindy Esquiaga. Por aquel sector aparece Aldana. Galloso. ¡Aldana! Bueno. Triple para Defensor Sporting. Tiene gol en la mano. Fiorella se quedó sin pique. Busca pase con Sabina y ahí encuentra. Soma. Florencia y la pelota. Se postea Paula. Ahí recibe Camila. Camila es lo que marca a Nicolás Revetria. La recuperación para Defensor Sporting. Que está muy bien. Sí. Ocaba pérdida para Malvin. Más allá de que obviamente Aldana es quien abre el partido. Creo que también la parte defensiva en Defensor Sporting fue fundamental para este pasaje. Para este momento en la final. Sí. Aldana ya pidió hielo. Para la mano. Que está encendida. Tizcornia. Aquí está la Freventina. Tizcornia. Espera el corte. Desquiaga. Al aro. Baja la bola. Hace todo bien Defensor Sporting. Que saca 20. Y aparte es lo que genera. Cuando tenés tan buenos porcentajes hay que ajustar la marca afuera. Y termina encontrando los espacios en el juego interno. No pudo ser la definición de Paula Fernández. Y ahora se viene de Esquiabo. Lucía. Buena maniobra. Para la Rochense. Dos puntos más para Defensor Sporting. Que atención. Saca 22. Y no es el trámite que uno esperaba en lo previo. Para nada. Sobre todo lo que tiene que ver no solo con la diferencia en el marcador. Sino con la diferencia en el juego. Fontes hace la individual afuera y hace la falta. Bueno no hace pie Malvin en este momento del partido. En prácticamente 10 minutos. O sea un cuarto. Tenemos que tener en cuenta lo que había sido el arranque del cuarto anterior. Con ese parcial de 5 a 3 que le había impuesto Malvin. De ahí en adelante hay un 25 a 1 que le pone Defensor Sporting. O sea en un cuarto 25 a 1. Ni que hablar. No es la diferencia entre un equipo y otro. Pero es la diferencia que hoy está marcando Defensor Sporting en la final del torneo. Presiona la salida Malvin en Camila Panetta y la pelota. Aldana. Galloso con Tiscornia. Sí. Ahí está Nina. Tiscornia. Aldana otra vez. La defensa es de Larre Borges. Aldana. Galloso con Lucía. Esquiaba. Ahí está la zurda. De 3 también. Triple para Defensor Sporting. Y ahí hay otro rubro en el cual hay una diferencia abismal. 5 de 7 en triple para Defensor Sporting. 0 de 6 para Malvin. Soma. Busca pase con Ailén que ahí encuentra. Ailén y la pelota. Se manda hasta adentro. Descarga para Larre Borges. Soma. Velo. Sabina. De 3. Baja la pelota y sale. Y el rebote largo para quienes. Pelota afuera. En ofensiva sigue Malvin. 31 a 6. Gana Defensor Sporting. Y Sergio se quema su segundo minuto porque quiere que sus jugadoras vuelvan al partido. Sí, porque la verdad que no arrancaron jugando bien este segundo cuarto. Hay un parcial de 10 a 0 en dos minutos a favor de Defensor Sporting. Vamos a escuchar al técnico de Malvin. ¿Por qué mierda siguen tirando de ventaja suele? Si es cambio en todas las cortinas. Para que no tiren. ¿Por qué mierda siguen tirando? ¿Por qué siguen cortando pelota? Es un gol Cindy de bandeja al lado del aro. ¿Por qué sale Lucía? ¿Sabes por qué? Dame un segundito. Baja un poquito. ¿Sabes por qué? Bueno, ahí estaba Sergio en el arranque del minuto, como pudimos escuchar. Obviamente, marcando esa tijera de panza. Sobre todo con la forma de atacar, ¿no? O sea, Malvin está errando los procedimientos. Tiene en el juego interno jugadoras que pueden marcar una diferencia. O sea, tiene en el uno por uno también jugadoras que pueden quebrar e ir hacia el aro, como Sabina. Ni que hablarlo de Florencia Soma. Sin embargo, está obsesionada con el tiro exterior. Pero te reitero, hay una muy buena lectura de pase de Defensor Sporting que la lleva constantemente a la pérdida a Malvin. Un partido prácticamente perfecto del equipo de Alderete. En ofensiva Malvin, Sabina, Fiorella, Soma, Florencia. La defiende Esquiabo. Florencia Soma se manda hasta adentro por línea de fondo. Ailén ahora con Fiorella. Martínez no quiere entrar. Recupera Soma. Falta. Falta. Y será lateral para Malvin. Yo hoy te decía, Juan, que nos están mirando de todos lados. No solo del territorio nacional, sino también desde Estados Unidos. El abrazo grande para Carolina Fernández. La jugadora, categoría 2003. De las juveniles, por supuesto, de Malvin. Se juega al básquetbol en la Universidad de Winston-Salem. Prota recuperación, Caro. Y que luego continuará en Chicago. Mete la mano Sabina. Nueva infracción entonces y lateral para Defensor Sporting. Silvi, rápidamente con Lucía. Esquiabo. Lucía encuentra la oportunidad para irse hasta adentro. La recuperación con Fortuna la tiene Malvin. Fiorella. Sabina. Vero y la pelota. Ya la vio por el lado. La visión periférica a Ilene. Soma, muy suelta. Florencia. Florencia. Soma. Hasta adentro. Línea de fondo. Descarga. Pisa la línea. Pisa la línea. Nueva pelota perdida para Malvin. Décima pérdida para las playeras en el partido. Y en casi 13 minutos de noche. Sí, lo reitero. Se cumplen 11 minutos sin puntos de cancha para Malvin. Lo último fue el doble de Florencia Soma. Juiza. La defienda Ilene. Aldana. Cambio en las cortinas para las playeras. Bueno. A ver. Defensor Sporting. Ahora cambian la flecha. El ataque será para Malvin. Se vendrá Sabina Velo con el lateral. Ya tiene a Ilene, a Tiscornia y a Huiza. Creo que también lo que había intentado Sardio en el minuto es explicarle que no van a descontar 25 puntos en una jugada. Que no puede pasar eso. Que es imposible. Que en el básqueto no se permite. Entonces, lo que tiene que hacer es empezar a jugar de nuevo. Meterse en el partido. Se fue totalmente de juego Malvin. En estos últimos prácticamente 11 minutos. Donde, reitero, recibió un parcial de 25, perdón, de 29 a 1. Rápida salida para la playera. Sabina Velo se manda hasta adentro. El pase ahora para Florencia. Soma y en el posteo la tiene cerca a Esquiabo. En la defensa. Recibe la infracción. Y serán libres para la capitana. Hablando también de jugadoras en el exterior. Mañana comienza la temporada en Italia. Y estoy hablando de Agus Aceredo. Integrante del equipo de Salerno. Juega de visitante. Y para aquellos que quieran seguir a Agustín Aceredo. Cuando su equipo de Salerno juegue de local. En la página de Facebook de la institución. Se van a transmitir en vivo los partidos. Soma afuera. Esquiabo. Lucía cruza la mitad de la cancha. Buiza con Aldana. Galloso. Esquiaga. Galloso. Aldana. Pase picado para Esquiaga. Mete la mano. Marti Lina. Marti Lina. Y la recuperación de Malvin. Se viene Sabina. Velo hasta adentro. No quiso entrar. Discornio. Lina. Juego con Silvia Esquiaga. Y esta con Guiza. Ahí está Silvi. Pulgar es la jugada que marca la 9. La presión es de Ailén. Silvi. Con Esquiaga. ¿Recibe Aldana? No. No la deja ni respirar Martinelli. Esquiabo. Lucía. Al aro. Afuera. Mejora en defensa Malvin. Pero falta el tema ofensivo. Ailén con Florencia. Soma. Fue el movimiento para la capitana. Florencia. Al aro. Ahora sí. Doble para Malvin. Sí. Y cortó una racha de 13 minutos sin convertir puntos de cancha. Y 10 minutos sin convertir. O sea. Salió de una sequía tremenda que tenía Malvin. Hay que ver si este doble le sirve para empezar a meterse en el juego. Ailén Sosa. E intensa defensa. Puiza. Busca pase con Lucía. Ahí recibe Esquiabo. La rochense con la fraiventina. Tiscornia. Nada. Y la recuperación es para Malvin. Y ahí se viene la reborge que juega con Florencia. Se manda hasta adentro. La capitana. Florencia. Afuera. Rebote para Soma. Segunda oportunidad playera. Falta. Ahí falta antes. En ofensiva saca Malvin. Yo recién estaba pensando. Capaz que es el momento de darle algo de respiro a Aldana Galloso. Porque sabés que Malvin en algún momento se te va a venir. Entonces vas a necesitar que Aldana esté descansada para el cierre del partido. Fiorella. Hasta adentro. Fiorella. Falta. Falta y libre para el número 5. Ahí está Fiorella. Ojo Malvin se va a venir si cambia el juego. Si empieza a ser mucho más vertical también. Como lo hace en este momento. Si empieza a atacar el aro. Por lo menos a generar infracciones. El primero ya está adentro para Fiorella. Va con el segundo. Martinelli. Largo y afuera. Y el rebote para Schiaga. No son buenos los números son libres para Malvin. ¿No Juan? 3 de 10. Tiscornia. Recibe. Se manda hasta adentro. ¡Nina! Doble para el defensor. Fiorella. Martinelli. Ya la vio a la Reborges. Recuperó muy bien defensivamente Silvi. Ahí está Sabina. Velo. Se manda hasta adentro. Buscaba la descarga. Pero recupera ahora a defensor Sporting. Tiscornia. 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 ¡Qué lindo! Doble para el defensor Sporting. Como ese 4-0 que le había puesto Malvin. Enseguida lo controla el Sarmín. Enseguida rompe con la racha. Un par de malas decisiones de Malvin en ataque. Se lo hizo pagar carísimo con dos corridas rapidísimas de Tiscornia. Sabina. Velo y la pelota. Ahí está Ailén. El pase con Florencia. Soma juega profundo con la Reborges. Emilia se va a postear. La saca para Florencia. Soma va a atacar el aro. Le quedan dos en la posesión. Florencia baja la pelota y sale. Esquiaga y otro rebote más. Esquiado. Allí está Lucía. Se quedó sin pique. Tiene que pasarla. Lo presiona muy bien Florencia. Esquiaga. Tiscornia. Chistanina. Juega con Lucía. Profundo. Ahora venía el pase para Sindi Esquiaga. Manda la pelota afuera a Sabina. Le quedan cuatro segundos en la posesión a Defensor Sporting. Momento de cambio, Juan. Sí. Nuevamente las dos Fernández juntas, ¿no? Tanto Florencia como Paula se vienen a la cancha en este momento de Malvin. Le quedan cuatro segundos a la posesión ofensiva de las fusionadas. Buiza. Otra vez. Es Manuel Paz se recupera. Ahora Ailén Sosa. Allí está la 22 con Florencia. Florencia Fernández. De tres. Triple para Malvin. Lo necesitaba, ¿eh? Primero en nueve intentos para Malvin. Ahí está otra de las manos que les digo. Hay que seguir de cerca en el juego exterior. Aldana. Galloso y la pelota. Allí está la 10. Recibe la falta. Y será lateral para Defensor Sporting. Aldana con el saque. 3'27 para que termine el primer tiempo. Esquiabo. Lucía con Silvi. Por línea de fondo aparece ahora Tiscornia. Desalta la marca a Florencia. Pisa la línea. Tiscornia. Recupera ahora Malvin que quiere ponerse en partido rápidamente. Sí. En ese sentido había sido un cuarto mucho más controlado con el tema de las pérdidas. Llega de todas formas a la novena ahora Defensor Sporting. Son 10 la de Malvin. Pero fíjate. De las nueve de Defensor Sporting, cinco fueron los primeros tres minutos de partido. Prácticamente no dejan subir a la pelota de Llega Sosa. No. La presión está por ahí. Paula Fernández. Florencia Soma. La capitana juega en el costado ahora para Florencia Fernández. Esa mano Florencia. Triple para Malvin. Y es de la forma que tenía para abrir el partido, ¿no? Con un par de bombazos de Florencia. Creo que le está empezando a devolver con la misma moneda que Defensor abrió el partido. Aldana recibe Galloso. Mano arriba para Paula Fernández para que lo le tire. Ahora hace muy bien la incidencia. Aldana afuera. Y el rebote para Florencia. Y se viene Malvin. Pase largo para Ailén. No pares más. Ailén Sosa. Se manda hasta adentro. Afuera. El rebote para Paula. Doble para Malvin. Importante este marcial, ¿no? Importante el ingreso de las Fernández, ¿no? De esa forma termina ahora Malvin. Por lo menos intentan letarse en partido. O sea, todavía no está en partido. Pero salió de esa sequía. Y sobre todo salió de ese bloqueo que tenía a la hora de atacar a Defensor Sport. Sabemos que estamos arriba y que estamos abajo. Lo primero que dijimos es que nos aplicamos al plan de juego sin importar la situación del mismo. Sacamos una ventaja. Perfecto. Tenemos que mantenerla. Tenemos que ser muy responsables en mantenerla. ¿Cómo anotamos nosotros? No tenemos por qué cantar siempre. Si podés caer sil, podés estar compañera X, compañera X, lo que sea. Podemos jugar un bola en mano. Podemos tomar este bola en mano para jugar un pick directo. De donde nosotros anotamos desde el pick y desde la defensa para correr. No estamos pasando por una claridad ofensiva. Perfecto. Metimos un montón. Ahora sí, nos ponemos responsables acá. Y cerramos allá, bajamos acá y nos aplicamos al plan de juego. Hey, sigo insistiendo. Ahora, pequeño detalle. Sí. Pequeño detalle, pequeño detalle. Pequeño detalle. Si Aldu queda en la espalda de la cortina, queda en la espalda de la cortina, que sería lo ideal. Lo primero fue parar el momento de Malvin, ¿no? Lo segundo, la forma en la cual lo quiere parar. O sea, era lógico y como les explicó, no vamos a tener siempre esa diferencia, pero no nos hagamos de plan de juego. Que fue lo que hizo Defensor Sporting en dos jugadas. También estuvo la mano caliente de Florencia, porque creo que también había que pagarle de alguna forma. Tenía que romper el maleficio y fue importantísimo el ingreso de la número 7. Sí, creo que eso también se da en una mejoría defensiva de Malvin también, ¿no? Claro, pero te acordás que hablábamos del tema de cómo controlar y sobre todo había que controlar las corridas de Defensor Sporting. Ahí empezó a cambiar y hacer el click, Malvin. Buiza y la pelota, le quedan tres en la posesión y ya lo sabe Aldana, que va de tres a Aldana afuera. Y el rebote para quién es, para Keao, no, para Malvin. Y a correr ahora las playeras, Soma, Florencia está adentro, Florencia. Ahora se manda a Larro, Florencia camina y parecía así. Caminó la capitana. Claro, el tema es cuando Ailén no puede subir la pelota, ahora fue Florencia Soma, pero le falta un poco esa conexión en ofensiva a Malvin y esa claridad también por un momento. Y ahí está la importancia. Buiza ahora, en su momento también lo que había hecho Panetta, sobre todo para controlar a la 22 placerada. Camiseta, dice Aldana, y esa es la jugada para Defensor Sporting. Silvi, Buiza y la pelota. Allí esperaba Paz de Cordara. Ahora, Aldana Galloso con el doble. La pelota que se pierde afuera. Y ya, al menos adelante, no tiene la claridad ofensiva de instantes atrás, pero repito, también Malvin entiendo, Juan, que ha mejorado la defensa. Sí, se quedó sin gol. Hace dos minutos y medio, prácticamente, que no puede convertir Defensor Sporting. Pero estos son los momentos en los cuales vos tenés que terminar de tener la reacción. Y Malvin no lo aprovechó. Es cierto. En las últimas golas ofensivas no tiró tampoco. Esquiabo. Lucía cruza la mitad de la cancha. Ahí está la rochense. Para la mercedaria. Silvi. ¿Y pasa a quién? Aldana. Galloso. Acepta la cortina. Aldana se manda hasta adentro, afuera. Y el rebote, ¿para quién es? Para Esquiaga. Síndi colaborando mucho en ese rubro también, ¿eh? La cortina directa, justamente, es de Esquiaga. Se manda hasta adentro. Silvi. Buiza ante Paula Fernández. Nada. Y el rebote para Fiorella. Último minuto del primer tiempo. Martinelli. Fiorella. Martinelli busca pase y lo encuentra en Florencia. Fernández con Ailén. Sí. Sosa. Ailén. Sosa. ¿Va a tirar? No. Florencia. Soma busca pase. Por aquel sector está Fiorella. Por este está Paula. Ahora para Fiorella. Martinelli. Le quedan dos en la posesión. Martinelli. Fijate vos, le quedaba un segundo en la posesión. Ahí falta. Y serán libres para la número cinco. Sacó un bidón de agua del desierto Malvin en esta jugada porque no era clara porque había atorado ya a Fiorella el reloj de los 24. Sin embargo, también con la experiencia amagó a tirar y terminó generando esta infracción. Mejora en defensa Malvin, es verdad. En ataque le falta para consolidar la reacción. El primero para Fiorella. Adentro. Va a volver Panetta. Y va a volver Discord. Y lo otro es que el pedido de Alderete no lo contiene. No está volviendo el plan de juego de Defensor Esporte. El segundo para Fiorella. Afuera. Y el rebote para Florencia Fernández. Nueva oportunidad para atacar en Malvin. Ailén. ¿Recibe Florencia? Sí. Fernández. Le sube la mano. Y ahí está Florencia. Afuera. Y el rebote es para Silvi. Buiza. Fue buena la defensa de Cordara. Para negarle el tiro a Florencia Fernández. Ahí recibe justamente. Cristal. Silvi. Le quedan 10 segundos a este primer tiempo. Buiza. La defensa es de Lendez. Carga para Lucía. Esquiabo se manda hasta adentro. Esquiabo. Al aro. Qué lindo. Doble para la Rochense. Y con esa incidencia se ha terminado esta primera parte que tiene adelante a Defensor Esporte. Ganando por 19. 37 para Defensor Esporte. 18 para Malvin. Hacemos una pausa y ya venimos para repasar lo más importante de esta primera mitad. Y con esa incidencia se ha terminado. Volvemos al Cifugo. Acá se ha terminado la primera parte y el triunfo parcial es para Defensor Esporte. Que gana 37 a 18. Que ha hecho mucho mejor las cosas con respecto a las playeras. Pero de todo eso, después de esta pausa, va a venir Juan Pablo Tamborini para comentar y analizar lo que ha sucedido en estos primeros 20 minutos de juego. y también el respaldo estadístico junto con nuestro gran amigo Marcelo Galicchio. Pausa. Ya venimos. Volvemos al Cifugo. Es victoria de Defensor Esporte ante Malvin. Malvin 37 a 18 en lo que es la primera final de la Copa de Oro de la Liga Femenina de Básquetbol. En un partido que tuvo 3 minutos parejos con Defensor Esporte perdiendo muchos valores. 5 en esos primeros 3 minutos. Con Malvin intentando atacar el aro y marcando una diferencia. 5-2 fue ese parcial que le puso en esos 3 minutos después. Sin embargo, de ahí en adelante, un solo equipo en cancha. Defensor Esporte con un gran porcentaje de efectividad en el lanzamiento exterior de Aldana Galloso. Con un equipo que se empezó a pasar mejor el balón. Con un muy buen ingreso de Camila Panetta para no perder tantos balones. Para ser mucho más sólida en la conducción. Un equipo que en ese primer cuarto empezó a encontrar la diferencia. Anuló en la ofensiva a Malvin. No le permitió puntos de cancha durante 13 minutos. Y creo que ahí estuvo la principal virtud de un equipo que llegó a tener una renta de hasta 26 unidades. Lo que decíamos con un muy buen trabajo de Aldana Galloso con 4 triples en su haber. Con también lo que hacía Lucía Schiavo jugando en el bajo. Pero también abriéndose y poniendo algún triple. Con un pasaje de Janina Tiscornia ya promediando el segundo cuarto. En ese buen momento que seguía pasando el conjunto fusionado. Pero reitero, con la solidez de Panetta en la conducción. Con la intensidad de Buizas cuando le tocó estar en cancha para marcar. A quien genera muchas veces el básqueto en el Malvin. Que es Ailén Sosa. Aprovechando lo que tiene que ver con los errores de Malvin. Apareció esa jugadora. Que fue determinante para que el conjunto placero termine decorando el resultado. Lo de Florencia Fernández fue trascendental. Acá vemos los números de este primer tiempo. En triples 2 de 10 para Malvin. 5 de 8 para Defensor Sporting. En dobles 4 de 22 y 9 de 21 libres. Ahí hay otro rubro en el cual existen diferencias. 4 de 12 para las placeras. 4 de 6 para las fusionadas. 25 a 20 la diferencia de rebotes a favor del conjunto de Cerdio. 6 a 4 las asistencias para las de Alderete. En pérdidas 12 a 11. Punto de la pintura. Otro lugar donde hay diferencia. 16 para Defensor Sporting. 6 para Malvin. Desde el banco 8 puntos para Malvin. Destacándose obviamente las 6 unidades de Florencia Fernández. Y 6 para Defensor Sporting. Reiteramos. Final del primer tiempo hasta ahora. Defensor Sporting está sacando ventaja en la final de la Copa de Oro de la Liga Femenina. Le gana Malvin. 37 a 18. Pausa y se viene Taibo para relatar la segunda mitad. Bueno, 2 minutos 40 para que vuelva a la acción. Ya por supuesto que están las verdaderas protagonistas de esta historia. Ya están las jugadoras de Defensor Sporting. Que le ganan 37 a 18 a las playeras. Como ustedes ya repasaron en el análisis de Juan Pablo Tamborini. Ahora sí, por ejemplo, las jugadoras de Malvin. Que van hacia su banco de suplentes. Para recibir las últimas indicaciones de Juan Serdio. Siguen tirando al aro las chicas de Defensor Sporting. El partido está lindo. 37 para Defensor Sporting. Alto nivel de juego. Sorprendiendo por ahora, no porque vaya ganando, sino por la diferencia y el trámite. Y la verdad fue un placer ver estos primeros 20 minutos de Defensor Sporting. Allí está entonces Serdio con las últimas indicaciones. Y saldrá a buscar el partido de arranque. Porque ahora también el reloj pasa a ser un rival bastante importante. Pero como decía Juan, en una sola pelota difícilmente pueda descontar 19. No, y fíjate cómo había sido el arranque del segundo cuarto. Malvin salió a intentar imponer su ritmo. Y sin embargo, apareció un rápido parcial de 10 a 0 de Defensor Sporting en ese momento. Yo creo que en algún pasaje del partido, Aldana le hubiese dado algún respiro. Jugó los 20 minutos. Hablo de quien fue la figura de este primer tiempo. Pero con la ventaja que llegó a tener, reitero, de hasta 26 puntos. Sobre todo porque en algún momento va a tirar la redacción malvina. Y en ese momento, Aldana va a tener que estar con la mente muy fría y con la mano caliente. Como sin lugar a dudas estuvo a lo largo de toda la partida. Bueno, Malvin que viene con Ailén Sosa, Fiorella Martinelli, Florencia Fernández, Emilia Larreorges y Florencia Soma. Defensor Sporting, que ahí veo viene con Panetta, con Esquiabo, con José Rivera, con Tiscornia y con Galloso. Sí. Un abrazo grande para las pioneras. En el nombre de María Laura Arrieta. A todas ellas. Que son unas fenómenas que siguen, por supuesto, desde siempre, lo dice el nombre, ¿no? Las pioneras. Entrenando, siguiendo, apoyando. Un equipazo además. Así que un abrazo grande para ellas. Y ojalá que ese hermoso gemlazo que tiene la Unión de Veteranos quede habilitado en breve para que tanto las pioneras como también todos los que practican el básquetbol en la Unión de Veteranos puedan volver a su lugar. Ya está en marcha el complemento, Defensor Sporting. Y el primer avance, entonces. Diferencia y pelota para las fusionadas. Aldana, maga el triple, no hay. Descarga para Panetta, Camila, de tres, afuera. Y el rebote, ¿para quién es? ¿Para José? Sí, Rivera. Ahí está, Rivera. Doble para la número 45. Ailén. También la familia Sosa para Gualdemar y su familia, siguiendo a su hija de cerca. Como evidentemente, toda la familia, amigos de cada una de las protagonistas. Fiorella con Florencia. Le quedan cuatro, tres, hay que buscar, dos, uno, al aro. Florencia Fernández ganó la defensa aficionada. Muy buena defensa, una muy buena presión, controlando sobre todo el tiro de Florencia, tanto de Soma como de Fernández, que terminó muy atorada con el reloj. Camila Panetta y la pelota, la ayuda a salir Josefina y ahora con Aldana, Tiscornia, cortina directa de Rivera, Galloso, pase picado para José, Rivera, descarga para Nina, Tiscornia, Nina. Tiscornia, corto y afuera y el rebote es para Florencia, busca pase, no hay, pero mete la mano Galloso, le rebota en Fiorella. Un nerviosismo, apresuramiento, lo ha sacado de la zona de confort defensor de Sporting a Malvinas. Totalmente, ahora sí el ritmo de juego es el que impone defensor de Sporting, controlando y tomó buenos tiros. El tema es que los porcentajes en este segundo tiempo, por ahora, no acompañan a la fusionada. José Rivera, con un más que respetable lanzamiento de cuarta distancia. Florencia Fernández y la recuperación, se viene la número 7, tiene cerca a Emilio Larreborges, afuera el rebote para Aldana. Y se queda en la presión Soma, también Florencia, Galloso, Aldana, zafa muy bien, frente a Ailén, ahora contiene notablemente Ailén. Y el rebote para Larreborges, se viene Malvin que ahora intenta correr con Fernández. Buena recuperación de José Rivera. Hay una muy buena lectura de los pases de las chicas de Defensor Sporting, como que saben a dónde Malvin quiere poner la pelota. Tiscornia, Nina Tiscornia, Aldana, tiene cerca Fiorella que mete la mano y cobran la falta. Hablamos hoy de las pioneras José Fila, que muchas veces entrenó con las pioneras. Sí, claro. Hace mucho tiempo que viene entrenando con las pioneras. Hay un vínculo familiar muy importante. Con la querida María Laura Rieta. Ahí está, justamente José Rivera. Descarga para Aldana, Galloso, de tres. Aldana afuera y el rebote es de Florencia. Fernández y la pelota. Martinelli, Fiorella con Ailén. Se va a venir Sabina Velo. Cortina directa de Soma. Florencia Fernández. Ailén con confianza. Ailén no quiso entrar. Tiscornia. Nina y el avance de Defensor Sporting. Rivera con Esquiabo. Lucía. José Rivera. Ahí está Josefina. Aldana. Galloso busca pase profundo. No hay. Descarga para Alasurda. Esquiabo que va de tres. Lucía afuera. Bajan los porcentajes en este momento del partido. Y creo que ahí sí termina tirando apresurado también Lucía. Más allá de que obviamente tenía la confianza de haber embocado. Évila Reorges de tres. No quiso. La pelota que se pierde afuera pero continúa en ofensiva Malvin. Momento de cambio. Se viene Sabina a la cancha. Se termina yendo Florencia Fernández. Paracterísticas diferentes en el juego de una y otra. Capaz que ahora no está tanto para el tiro de afuera. Se tiene que animar. Sabina a ir mucho más solo de uno por uno. Ahí está justamente Sabina. Velo hasta abajo. Doble para la playera. Los primeros puntos para Elsa. Panetta. Camila cruza la mitad de la cancha. Ingresaba en zona de atrape. Muy buena defensa de Sabina. Fiorella al costado para Velo. Ahí está la duraznense con la mercedaria. Ailena maga el triple. Se manda hasta adentro. Descarga ahora para Florencia desde la esquina. Florencia no quiso. Rebote para José. Tiscornia. Rivera. Josefina empuja la pelota con Camila. Panetta. Maga lanzamiento no hay. Aldana. Galloso. Buen movimiento para la número 10. Baja la pelota. Doble para defensor. No había sido bueno el balance defensivo de Malvin. De hecho, defensor Sporting no se dio cuenta para salir corriendo rápido. Pero había quedado muy solo Panetta en esa oportunidad. Pero finalmente terminó siendo Aldana la del doble. La rebor que consoma. No. Hasta yo me comí la maga. La rebor que no pudo. La rebor que parecía infracción. Esquiabo. Lucía y la pelota. Domina el trámite defensor Sporting. Tiscornia. Tiscornia. Rivera. Juega con Camila. Panetta. Se manda hasta adentro. Descarga para Esquiabo. Pase extra. Ahora para Aldana en la esquina. Aldana en la esquina. No quiso. Y el rebote es para Josef. Más arriba que todos. Rivera baja la pelota y sale. Otra vez Tiscornia. El rebote para quién es. Para Florencia. Y qué locura es el rebote. Ailén. Sosa. 21 adelante defensor Sporting. Sabina Velo. Sabina hasta adentro. Descarga para Florencia. Maga el lanzamiento. Afuera con Emi. Larre Borges. Buen movimiento. Se manda hasta adentro. No quiso. Y ahora surge el ataque defensor Sporting. Galloso. Con Lucía. Galloso. Pase por aquel sector para Tiscornia. Se apoya en el pique. Pase al aro y sale. Pero saca la falta y tendrá dos lanzamientos libres la Frey Ventini. Sí, pero hubo un muy buen control de Josefina Rivero a Larre Borges en la jugada anterior. Como cuando intentó ir hasta abajo. Se le plantó la defensa y terminó provocando ese mal tiro. Y después volvió Larre Borges a defender. Con muy poco aire terminó generando esta infracción. Pasaron cinco minutos y todavía Malvin no logra meterse en partido. Sigue el defensor Sporting. No solo arriba en el marcador, sino también sintiéndose cómoda con el transcurso. El transcurso y el devenido del partido. No quiso el primero. Va con el segundo y la revancha Tiscornia. Está Paula Ferrande ya también en Malvinas. El segundo tampoco. Soma y el rebote. Sabina cruza la mitad de la cancha. La duraznense. Ailén. Florencia muy suelta. Amaga el triple. No hay buena contención defensiva de Esquiabo. Ailén muy suelta. Ailén Sosa no quiso. Y el rebote es para Paula otra vez. Que va hacia el aro. Recibe la falta. Ahí tendrá libres. Dos de doce en triples para Malvin. Pero fíjate que cada vez que intenta, tanto Florencia Soma como Sabina también, ir en el uno por uno. Se cierra muy bien Defensor Sporting. Y termina generando esos tiros que ha tomado Malvin hoy con muy bajo porcentaje de efectividad. Paula Ferrande y el primero. Sí. Buena técnica para ella. Y un punto más tiene Malvin. Paula Ferrande con el segundo. Largo. Y el rebote es para Sabina que va a subir de nuevo. Bueno. Muy buena la de la once. Doble para las playeras. Cinco de catorce en libres para Malvin en el partido. Lucía. Jugaba por aquel sector con Cordana. El lanzamiento corto y el rebote es para Florencia. Pase largo ahora para Ailén. Intenta conectar ofensivas consecutivas Malvin. Y el lanzamiento algo forzado para Sosa. Nuevo rebote para José. Buena recuperación. Pero ahí falta. Falta Ailén cuando buscaba la pelota. Sí, creo que Ailén en esa se apura. De hecho, tenía sola a Martinelli en la esquina para tomar un tiro. Y terminó chocándose contra todo. Eso es lo que no puede hacer Malvin. Creo que ahí están los errores a la hora de atacar. Qué actriz José Rivera, ¿eh? Y no lo digo porque haya simulado algo, sino porque ella estudia actuación. Esa actriz. Ah, ahora sí. Aparte de romperla toda a fondo al basquetbol. Florencia Soma. Buena maniobra para la quince. Afuera. Y el rebote de quién es. Uno va para Paula. Yo no sé cuántos tiene ya. Fernández Falta. Paula tiene seis rebotes. Y yo cuando dijo lo de qué actriz, dije... Ah, te vi sorprendido, ¿viste? Estaba pensando simuló alguna falta. Ah, Dios. No pasó nada, ¿no? El lateral para Malvin. Fiorella. Florencia. En la esquina. Florencia. De tres. Triple para Malvin. ¿Y en qué momento, Juan? Sí, porque también tenía que romper con esa... Maldición que tenía en el lanzamiento exterior. Sobre todo en este segundo tiempo. Le estaban dejando el tiro. O sea, el defensor estaba jugando a dejarle el tiro a Malvin. Si eleva los porcentajes, se va a poder poner en partido. Y ahora corre Malvin, que no pudo hacerlo prácticamente en toda la noche. Ailén con Falta. Falta de Esquiabo que había llegado en la recuperación. Libres para la número 22. Lo otro que tiene que elevar Malvin son los porcentajes de efectiven en la línea de Libre, ¿no? O sea, vos para reaccionar tenés que mejorar en todo. Para tirar de afuera. Y sobre todo, por las infracciones que está sacando en los libres. El primero para Ailén adentro. A 14 Malvin. Va con el segundo. Ailén. No quiso. Y el rebote para quién es. Para Paula, el séptimo. Fernández con confianza. Se manda hasta adentro. Pierde la pelota. Y ahora el avance vendrá Defensor Sporting. Y todos ofensivos, ¿no? Los siete rebotes de Paula son ofensivos. Mirá vos. Buen número. Presión para Malvin. Allí la sube Lucía. Esquiabo y la pelota. El tema es que Malvin tiene 18 rebotes ofensivos. Y únicamente 8 puntos de segunda oportunidad. Camila Panetta busca el espacio. Juega a la esquina con Cordara. Panetta. Esquiabo. Se manda hasta adentro. La Rochense. Buena maniobra. Para ella baja la pelota y no quiso entrar. Y el rebote para Sabina. No. Nueva oportunidad para Cristian Cordara. 13-12 en la posesión. Camila al aro afuera. Recupera Malvin que se quiere poner en partido. Y de a poquito va descontando. Atención. Soma. Tiene cerca a Sabina. Corta velo. Recibe Fiorella. Paula Fernández y la directa. Sin pique Fiorella. A la esquina para Sabina. Ahí se postea Soma. Muy suelta a la Bebu. Ailén afuera. Fiorella. Martinelli. Pase picado para Paula. Pelota que se pierde afuera. Y la recuperación para Defensor Esporte. Sí, que de todas formas se quedó sin gol. Con ahí un muy buen control de Martinelli sobre quien había sido la goleadora Galloso. Entonces, ahí no encuentra tiro franco. No está tan fina. Esquiau que ha tomado buenos tiros. Bajaron los porcentajes. La jugada la oficina. Perdieron pelotas. Y eso le permite más bien ponerse en juego. Cae en un pozo ahora el partido. Era buena la intención. Y la maga de recibir exterior. Y la caída. Sin embargo, la pelota que se pierde afuera. Nuevo avance ahora para Malvinas. El agradecimiento para todas y para todos los que nos siguen en todos lados del país. Jugadoras, jugadores, entrenadores. Y en especial a la familia y amigos de cada una de ellas. Ailén. Volvió Florencia Fernández en Malvinas. Martinelli. Velo. Fiorella. Ahí está Martinelli. De tres afuera. El rebote es para José Rivera. Que manda en la pintura. Panetta. La defensa de Sabina. Panetta juega hacia aquel sector para Aldana. Galloso. José. Galloso. Aldana. Florencia en la defensa. Aldana. Pase picado. Buena defensa de Soho de Velo. Pero falta antes. Me agarraba. Sí, para mí sí. Creo que yo me quedé con Esquiabo hablando con Galloso porque ahí, si bien tenía una leve ventaja, fijate cómo le termina agarrando el brazo, estaba muy sola Lucía para tomar por lo menos posesión de ese balón y es lo que le recriminaba recién a Galloso. Camila Panetta. Cristian Cordara. El posteo es de José Rivera. Al aro afuera y el rebote es de Florencia Fernández. Sabina Velo. Ailén. Velo. De tres. Sabina. Triple para Malvin. Bombazo de la Durazlense. Para que las playeras se pongan a once. Cuando queda un minuto 38 para finalizar el tercero. Asistencia de Ailén. Bombazo de Sabina Velo. 12-4 el parcial de este cuarto. Y antes de escuchar a Alderete. Y bueno, tenían que empezar a aparecer los bombazos. Y tenía que aparecer Sabina. En su reingreso fue muy importante para que ahora sí Malvin se coloque en juego. Está todo bien. Seguimos ganando. Seguimos arriba. Malos momentos. Perfecto. Minuto de tiempo. ¿Cuál es el problema? Parte del juego. Es parte del juego. Escuchen una cosa. Primero. Vamos a Blanco-Violeta. Vamos a Blanco-Violeta. Recuerden que la referencia siempre Martinelli sale cortinada por acá. ¿Sí? José o la que queda abajo, Aldu. ¿Sí? Si viene por la cortina, ustedes dan medio para que la compañera, por ejemplo, José. Pero sí, vamos. ¿Lo tenemos? Sí, dan medio para que José pase. ¿Eh? Si vos estás acá, José, y Martinelli pasas por una cortina que te pasan a vos, tratabas a favor. ¿Vamos? ¿Sí? Lu, atenta que vos tenés que caer ahí. Tiempo. El tema es que estamos todas tomando soluciones individuales y malos tiros ante una buena defensa. ¿Cuál es nuestra ventaja? Te quiero vos, Pame. Te quiero vos, Pame. Con bola. Y quiero a José con pique. Ey, no salgo nada. Vas a jugar porque vos podés. Tiempo. Esto acá es ventaja cuando vos lo tomás. No es para atacar el aro. Ese ñuelo. Dale, vamos para el limón. Ahí está el minuto clarísimo, como siempre, de Alderete. Creo que lo que intenta el entrenador primero es bajar los decibeles. El defensor no jugó con la ventaja. Juanpa lo dijo, lo mejor que tiene el defensor a su favor es el reloj. No supo jugar con el reloj. Porque Malvin ahora sí está en partido. Porque está a 11 puntos y todavía quedan muchísimos juegos por delante. Pero lo más importante, la sacó el defensor de Sport y un terribio que hubiera llevado. Le queda un minuto y medio a este tercer cuarto. Camila Panetta. La defensa de Carmela Fontes. El posteo de José Rivera. Que hay infracción de Ailene. Y son libres para el defensor de Sport. Ailene se queja, pero lo que pasa que hay en el posteo bajo, hay una diferencia abismal entre una jugadora y otra. Entonces cuando le tira el cuerpo encima y en el choque termina generando la infracción. El primero para José, ya está adentro. Va con el segundo. Largo y afuera y el rebote para quién es. Para Esquiabo. Lucía y la pelota. Rivera. Buen tercer cuarto. Lucía. Pase para José Rivera. Amaga el lanzamiento. Qué bueno. La de la 45. Afuera. El rebote para Aldana. Y otra vez para el defensor de Sporting. Se expira la posesión. Por eso recupera a Malvinia. Ha jugado muy bien José Fina en el tercer cuarto. La notó agotada también, ¿no? Porque ha luchado muchísimo en un sector donde el defensor de Sporting de todas formas controló a Malvinia. El tema es que en Malvinia empezó también a aparecer un poco el lanzamiento exterior. Cosa que no había acontecido a lo largo del primer tiempo. Se mueven los bancos. Vuelve Huiza en defensor de Sporting. Bueno, un minuto trece para que termine el tercero. Presiona ante la salida de Malvinia. Sabina es ahora quien sube la pelota. La defensa es de Cordara. Ailén Sosa quiebra muy bien. Qué lindo. Qué sobra. Ailén. Doble para Malvinia. Huiza. Se pone a diez. El equipo playero. Ahí está Huiza. Juega con Esquiabo. Lucía muy suelta. Lucía. La cortina es de Josefina Caicade. Esquiabo. La defensa de Carmela. Lucía. Tiene que pasarla. Silvi. Ahora José. Rivera. De dos. Afuera. Y el rebote. ¿Para quién es? Para Sabina. Velo y la pelota. Treinta segundos finales. Se termina el tercero. Otra vez Velo. Sabina. Juego para Ailén. Sosa. Le quedan once en la posesión. Va a atacar ahora a Huiza y pisa la línea. Pelota perdida para las playeras. Y rápidamente al derece. Manda a Tecornia. A Paneta. Nuevamente al rectángulo de juego. Mirala Juan. Ahí está cuando quiere ir por la línea final. Hay una muy buena defensa también. Por parte de Huiza que la desplaza y la lleva a la pérdida a Ailén. Diecisiete segundos. Se termina el tercero. Camila Paneta. Carmela Fontes en la defensa. Tiene cerca también Ailén. Que queda otra vez posteado con José Rivera. Tizcornia. En aquel sector para Esquiabo. Demasiados espacios para la rochense. Esquiabo. Triple para Defensor Sporting. Y qué manera de cerrar el tercero. Qué partido para la diecisiete. Triple para las fusionadas. Que ahora respiran un poquito. Vuelven a sacar diferencia. Cuarenta y cinco para Defensor Sporting. Treinta y dos para Malvin. Pausa y ya venimos. Bueno, volvemos al Cefugo. Estamos en el juego número uno de la final de la Copa de Oro. Que por ahora ese primer punto se lo está llevando el equipo fusionado. ¿Por qué, Juan? Bueno, creo que más allá de que en el tercer cuarto controló Malvin el partido. Ahí está el triple de Esquiabo que termina de sentenciar también la diferencia. Que ya va a ser de diez. Que había llegado a ser de veintiséis. A lo largo del partido. Pero que sin embargo Malvin lo empieza a traer. ¿Cómo? Primero con un aspecto defensivo que fue determinante. Poder controlar al Danagalloso. En lo que tiene que ver con las ofensivas. Después también encontrando diferentes vías de gol. Creo que hay un muy buen reingreso en cancha de Sabina Velo. Que por un lado atacó en el uno por uno. Algo que Malvin se había olvidado de hacer en el partido. Después también el lanzamiento exterior de la propia Sabina. Lo que hizo Florencia Soma con un triple. Pero reitero, la base del éxito de Malvin en el tercer cuarto estuvo en el aspecto defensivo. Defensor Sporting encontró en Josefina Rivera quizá a su principal arma en este tercer cuarto. Sin embargo no aparecieron los puntos de Aletana Galloso. Y ese triple de Lucía Esquiabo sobre el final mismo del tercer cuarto le termina dando un poco más de aire a Defensor Sporting. De todas formas Malvin demostró que tiene con qué. Proponer una reacción. Ahora, no se puede desesperar. No puede caer en algunos baches. Que ya cayó mismo en el tercer cuarto. Ahí se vienen las protagonistas de nuevo. El abrazo grande para una playerita. Que la rompe jugando al básquetbol y al handball. Agustín Andalian. Y está nuestro compañero y gran amigo de Ramán Andalian. Así que un beso grande para ellos también. Se viene el último cuarto de la noche. Y en el avance está Malvin ahora que está a menos 13. Pero va con Sabina. La defensa presionante de Tiscornia. Florencia Fernández con la reborca. Es picado ahora para Soma. Florencia busca la habilitación para Fernández. La vía a Sabina. Sí. Ahí está la duraznense. Descarga para Ailén. Sosa. Le quedan siete en la posesión. Sosa con una mano al aro. Qué lindo. A ver. No me diga. No quiso entrar. Y la recuperación es para Defensor Sporting. Aldana. Pase largo por aquel sector para Tiscornia. Qué bueno. La fraiventina. Doble para Defensor. Fíjate que aparece un parcial de 5 a 0, ¿no? Con el triple final de Lucía. Y ahora con esta corrida también. Estuvo a nada. Porque la hizo todo bien a Ailén. El tema es que la fortuna no estuvo de su lado. Pagando caro Malvinas el arranque del partido. Florencia Fernández al lanzamiento exterior y el rebote de Camila. Los 13 minutos que tuvo sin gol. Sí. Esos 13 minutos le cuestan carísimo. Parcial de 26 a 1 le impuso. Esquiabo. Hasta adentro Lucía. Esquiabo al aro afuera y el rebote es para la Reborges. Sabina Velo tiene cerca a Ailén y ahí se la presta. Sosa con Florencia. Fernández. Sabina. Velo y la pelota. Sale a recibir Florencia Fernández. ¿Va a atacar el aro? No. Descarga ahora para Soma. ¿Va a tirar? Tampoco. Ailén desde el costado. Ailén no quiso. Y el rebote es para Rivera. Y cae otra vez Malvin en un pozo ofensivo. Camila Panetta. Pase para José Rivera. Y ahora para Lucía Esquiabos. Qué buena sociedad. Rivera y Esquiabo. Cortaba notablemente la rochense para recibir. Sí, es que creo que en el podio Esquiabo, hay que hablar obviamente lo de Galloso. Y subió mucho José Fina en este segundo tiempo. Fue muy importante. Más allá de que creo que en el primero la intensidad defensiva y el control y el orden que le dio Panetta también. la pone en un escalón por encima del resto del segundo tiempo. El saque ahora para Defensor Sporting recibe José Rivera, Panetta, Camila ante la defensa de Florencia. Camila, la cortina directa era de José que ahí cae y se postea ante Fernández. Lucía, buena maniobra. Ahora la asistencia para José afuera y el rebote es para Soma que recibe una falta. La falta fue la tercera de Lucía Esquiabos, la primera de Defensor Sporting. El rebote para Florencia Somo fue el décimo. Y presiona Defensor Sporting. ¿Recibe Sabina? Sí. Velo, tiene que pasarla. Con Soma. Tienen cerca a Fiorella. Balón en mano para la cinco. Martinelli. De indirecta sale Florencia para recibir. No puede hacerlo. Soma, devolución para Fiorella. Pase ahora profundo para Emi que no puede. Buena defensa Defensor Sporting. Y ahí se viene Aldana. Pase picado pero lo intercepta muy bien Fiorella. Defiende la playa. Y la infracción es de Nina Ticorria. Sí. El tema es que pasan los minutos y sigue la diferencia a favor de Defensor, ¿no? O sea, esa reacción que había impuesto Malvin. Que le había permitido colocarse a diez puntos. Bueno, otra vez más lo llevó a caerse sin gol. Hace dos minutos y medio que él no anota. Velo. La defensa de Ticorria. Sabina con Florencia. Fernández pide una directa. Soma. Florencia con Sabina. Velo y el balón. Buena defensa Defensor Sporting. Negando todos los pases, ¿eh? Florencia de cuarta distancia. Florencia largo y afuera. Y el rebote es para Emi. Ahí está la Reborges. Fiorella. Pase picado y profundo para Florencia Fernández. No pudo. Otra vez para Fernández. Tampoco. Esquiabo y el balón. Lucía. La falta de Florencia. Falta de impotencia. La calentura por haber errado esos dos penales. La llevaron a terminar. Cometiendo esa falta. Era el cuarto que tenía que echar a resto Malvin. Y en los primeros tres minutos no pudo anotar. Sigue controlando el defensor. Creo que el peor momento para el defensor ya pasó. Y fue ese aluvión de Malvin en el tercer cuarto. Panetta con José Rivera. Tiscornia. Janina Tiscornia al aro. Janina impecable. Otra de las altísimas figuras que tuvo el partido. Apareció en el peor momento en el segundo cuarto. Que apareció ahora también en el tercero. Y que llega a 10 puntos en su avance. Sabina se mandaba hasta adentro. Buen pase picado para Florencia. Asoma y sube la capitana. Afuera. No pudo. Se encontró con Esquiabo y también con Rivera. Panetta. Camila va a atacar el aro. Se manda hasta adentro. Mete la mano Sabina. Y manda la pelota afuera. Es muy difícil ver por dónde. Y aparte porque el defensor sigue jugando igual. O sea, y creo que eso es lo más importante. Y más allá del gran primer tiempo que hizo Aldana. Que obviamente uno lo tiene que destacar. Encontró diferentes vías también de gol. Con Lucía. Con lo que hizo también Tiscornia. Reitero, para mí hay un muy buen juego de Panetta. Y de Josefina en el segundo tiempo. Ahí estaba el lanzamiento justamente de Rivera. El pase ahora. La recuperación de Tiscornia. Yanina. Espera compañía. Recibe con Rivera. Esquiabo. Panetta. Va a atacar a Soma. Camila. Panetta. Pase cruzado. Y ahora la descarga para Esquiabo. De tres. Nada. Afuera. La recuperación es para Malvin. Presiona Defensor Sporting. Sabina Velo. Busca el espacio. La caída ahora de Larre Borges. Buena asistencia de Sabina. Y también la definición de Larre Borges. Lo estaba mirando un poco con los números de Galicchio. Prácticamente no tiró galloso en el segundo tiempo. Se dedicó mucho más a generar. Y creo que eso también habla de madurez y de inteligencia. De ver por dónde estaban las ofensivas defensores. Qué bien recibe Josefina. Y con el paso hacia el aro deja atrás a su defensa. Que le comete infracción. Cuarta falta de Larre Borges. Tercera falta de Malvin en el cuarto. Hay que destacar también el trabajo de cada una de las jugadoras. Hay un alto porcentaje de jugadores que más allá de los que entrenan en sus clubes. Bueno, invierten y apuestan al mejoramiento individual. Y claramente se nota. Aldana. Galloso. De tres afuera. El rebote para quién es. Para José Rivera. Esquiabo. Buiza. Con tranquilidad ahora Defensor Sporting. Ya también Cordara y la pelota. Ahora con José Rivera. Se manda hasta adentro. Buena maniobra para ella. Cae la bola y doble para las fusionadas. Qué segundo tiempo para Rivera. Levantó muchísimo el nivel. Y fue muy importante en una zona donde Defensor empezó a ganar el partido. Ahí. Capturando rebotes. Anotale uno más, Juan. Suma nueve. Y todos en el segundo tiempo. 51 a 34 gana Defensor Sporting. Menos de cinco minutos para el final. En breve repasamos qué tenemos para mañana. Aldana Galloso. Paso de retirada. Para lanzamiento de dos. Ahí tenés la anotación de la diez. 53 para Defensor Sporting que se va derechito hoy. Y 34 tiene Malvin. 20 puntos para Aldana que es la goleadora del partido hasta el momento. Como decíamos también hay que destacar los 10 de Esquiabo y también los 10 de Esticornia. 7 puntos para Josefina Rivera. Y aparte hay nueve rebotes. Todos reitero en el segundo tiempo. Para el martes. Si nosotros penetran. Ellas descargan, revierten. Y la que está acá cuando cae recibe y nos juega uno por uno. Alguien está haciendo algo mal. Digo, si dos defienden, presionan. Y la otra recibe y le hace el de bandeja. Lamentablemente se juega a cinco. Si a cinco no estamos conectados. Otra vez. Vamos a seguir resolviendo uno por uno. Vamos a construir para jugar algo. Llegar corriendo a la esquina. Llegar cuando pase la bola por la pintura. Revejamos. Jugamos un triple. Una buena ventaja. Un ataque a Laro. Capaz que no pica saldado al cuerpo. Para mejorar para el martes. Esto olvidate. El arranque de Sergio. Es lo que todos tenemos en cuenta. Para el martes. Arrancó diciendo para el martes. Y terminó diciendo. Vamos a mejorar pensando en el martes. Hoy ya está. Y creo que es la sensación. Y la verdad. Más allá de esas reacciones que tenía Malvin. Ese 26 a 1. Reitero. Entre el cierre del primer cuarto. Y el arranque del segundo. Fue lapidario. Terminó sentenciando el partido. Pero te diría. Hasta anímicamente. Ahí le empezó a ganar el partido de defensa. Y el defensor Sporting que sigue presionando. No quiere sorpresa. Sabina. Velo cruza la mitad de la cancha. Soma. Ahí recibe Paula. Balón en mano para Sabina. Velo. La caída es de Carmela. Ahí está la chica de Pando. Afuera. Y el rebote para Cañas. Para Carmela que va a subir de nuevo. Ahí en fracción. No quiso entrar. Dos lanzamientos libres para la 65. Usted me consulta. O mañana 22-30. Sí. Vamos a estar con el partido entre 25 de Agosto y Remeros. Qué lindo partido. Es lo que es la primera final de la Copa de Plata. Martes puede haber ganadora de bronce. Porque juegan Montevideo ante Capurro. Serie que está 1-0 a favor de Montevideo. Tenés razón. Y el martes es la revancha. Como recibió el difusor. De esta serie que el defensor Sporting va a arrancar ganando. El primero sí y el segundo no. Los libres para Carmela Fontes. El rebote para José Rivera. Y la pelota que se pierde afuera. Intentó pero no pudo. Cristal Cordara. Y el lateral ofensivo para Malvin. Con Sabina. Soma. Sabina. Fiorella va de 3. Fiorella no quiere entrar. Carmela no quiso. Y la más chiquitita se quedó con el rebote. Ahí también la falta. Bueno acá. Si uno tiene que hablar de lo que ha sido el año. Hay algunas jugadas que. Hoy quizás no tuvieron su mejor noche. En el conjunto playero estoy hablando. Por lo tanto bueno son una de esas noches en donde no salen las cosas más allá de que en realidad lo que hay que ponderar y me ha encantado ver a Defensor Sporting hoy. Hoy es que hoy es todo destacable. Más allá de lo de Aldana. Es un equipo que lo de Aldana, lo de Lucía, lo de Tiscornia, lo de José en el segundo tiempo, lo de Panetta. Lo de Panetta que entró y cambió el ritmo del juego. Lo de Buiza que capaz que no se ve tanto en el marcador. Pero estuvo que el canto de Rolio Bailén durante gran parte del juego. O sea, hubo un partido perfecto Defensor Sporting. Martinelli al aro afuera. Y el rebote es para Paula Fernández al aro y también afuera. Tercera oportunidad para Malvin. Fiorella la descarga ahora para Sabina. Y esa con Carmela. Fontes desde la esquina no quiso. El rebote para José. Y va a ganar Defensor Sporting. Se va a anotar el primer punto. Y claro, los fusionados quieren que la tercera sea la vencida. Lo que les decíamos en el arranque de esta transmisión. En las últimas cuatro temporadas. A ver, afuera. En las últimas cuatro temporadas. Es la tercera vez que se ven las cargas en finales. Estos dos equipos. Pero también son partidos que marcan, ¿no? O sea, más allá que Defensor el año pasado le ganó uno. Son partidos que marcan hasta para decir, bueno, acá estamos y así estamos. Fijate que Defensor mantiene intensidad. A pesar de que el partido está sentenciado. Carmela Fontes tiene que cruzar la mitad de la cancha. Ahí lo hace. ¿Y en Malvin qué, compa? ¿Qué destacamos? ¿Qué hay para resaltar? Bueno, yo me quedo con el trabajo en la carga ofensiva del rebote de la chica Paula Fernández. Ingresó Catalina Taño, la chica de San José en Malvin. Pero la verdad que es difícil. Hay momentos a dar. En el segundo cuarto algo de Florencia Fernández. Sí. Con los dos triples. El retorno de Sabina en el tercer cuarto. En el tercer cuarto. Pero fueron momentos. Mientras que nosotros encontramos que el Defensor, colectivamente, existieron buenos momentos de chicas juntas. En Malvin fueron individualidades en algún pasaje del partido. Por eso es la diferencia. O sea, los 18 no son casualidad. Son causalidad de lo que fue un muy buen partido del equipo de Adeldele. Con la 19 está Cecilia Ladra en Malvin. También ingresó también con la 51. Y el relojó. Y el relojó. Y el relojó. Y el relojó. Y el relojó para el Adra. La anotación para Catalina Taño. Para el descuento de Malvin. Lucía Esquiabo. Panetta. Va a la cortina José Rivera. Y la caída también. Triangula muy bien Defensor Sporting. Ahí está justamente Josefina. La etapa era de Fontes. Otra vez Josefina. Doble para Defensor Sporting. Por lo menos no me dejó pegado, ¿no? Después de elegirla. Catalina Taño no puede controlar el balón. Recupera ahora Panetta. Ahí en fracción antideportiva. Libre sí pelota para Defensor Sporting. Que va a ganar esta ferrada. Sí, yo entiendo el tema de querer marcar. Pero es el momento de sacar, ¿no? O sea, estaban sin aire ya las chicas acá en Defensor Sporting. Por primera vez sale del partido Aldana Galloso. Es el momento en el cual sale del partido por primera vez. Y bueno, creo que también hay que darle aire a todas, ¿no? Porque el último partido es el martes. O sea, ya se viene el próximo juego. Adentro el primero. Se vino María Paz Rivera. El Defensor Sporting. Es verdad. Prima de Fesefina. Mappi, su sobrenombre. ¿Por qué? Porque, la verdad... Fesefina Rivera se manda hasta dentro de la 45. Lo dicen Fosé. Y bueno. Camila Panetta. Hasta dentro. Doble para Defensor que sigue de largo. Fontes cruza la mitad de la cancha. Esto ya es historia. Defensor Sporting va a quedar a un triunfo de la gloria. Taño en la esquina. Catalina cierra muy bien. Rivera la línea defensiva. Esquiao y la recuperación. Defensor Sporting avanza en el rectángulo de juego. Esquiao. Otra líder importante del partido. Tiscornia también. Altísimo nivel. ¿Sabés lo mejor de Lucía? El triple para cerrar el tercer cuarto. Sí, pero lo que ha trabajado en defensa, reboteando. Claro, pero en el momento de la reacción de Malvin. Y cortó por los alos. Otra vez Panetta. Y en un momento determinante. 61 a 37. Gana Defensor Sporting. Cuadra individual entonces. Sí, señor. Dígame. Otra que llega a 10. Panetta. Bueno. Goleo repartido también en Defensor Sporting. Mappi Rivera. Ahí está la 32. Esquiao. Esto se termina. Lucía. Ahí está la Rochense. Josefina Rivera. Ya aparecen las primeras palmas en el banco de suplentes de Defensor Sporting. Alado Mappi no puede. El rebote ofensivo. Y en la segunda oportunidad. Sí. 25 segundos finales. Se termina el encuentro. Taño. Fontes. Ahí llega Fontes. Afuera. Y el rebote es para Paula. Doble para Malvin. Se va a terminar el partido. Pero antes Camila Panetta. Se tiene que atar los perdones. Un momento de cambio también. En Defensor Sporting. Vuelve a abrir Iglesias con la 14. Y también está Emma Perchman en el rectángulo de juego. Camila Panetta. Gana la línea. Pacificado para Emma. Perchman se pierde la pelota. No. Recupera. No. Pelota fuera. Ocho segundos para el final. Sí, señor. Acaba a ganar Defensor Sporting. Fracción. Y serán libres para Malvin. 63 a 39. Catalina Taño entonces con el primero. No quiso. Voy a corregir. Mapi es la hermana de Josefina Rivera. No, primo. Gracias, pionera. Ahí está el lanzamiento afuera. Está Taño con el lanzamiento exterior. Tampoco quiso entrar. Y con esa jugada se ha terminado el partido. Triunfazo de Defensor Sporting sobre Malvin. Las fusionadas 63 a 39 para las playeras. La serie queda 1 a 0. Y esta historia se va a estar observando nuevamente el próximo martes. Y esto es claro. Si gana Defensor Sporting, se va a sacar esas pines. Va a lograr el título de campeonas. Si gana Malvin, iremos a un tercero y decisivo partido. Lo lindo es que la serie está espectacular. Que esta Copa de Oro ha tenido hoy su primer juego. Con triunfo entonces fusionado. Juan, un concepto antes de la nota. El concepto es en el segundo cuarto, primero y segundo cuarto, lo terminó de liquidar. Creo que jugó e impuso su ritmo de Defensor Sporting. Colectivamente marcó una diferencia muy grande. Controló a Malvin de principio a fin. A los primeros tres minutos después el partido fue todo de las fusionadas. Encontró diferentes figuras a lo largo del juego. Y le marca la cancha. Le marca el rumbo. Y marca también parte de la serie. Por la forma en la cual gana. Reitero. Colectivamente, Defensor Sporting estuvo muy por encima de Malvin. Y por eso termina ganando con un gran partido de Galloso, de Panetta, de Esquiabo, de Rivera. Pero por eso el trabajo colectivo del equipo de Alderete estuvo muy por encima del de Sergio. Por eso termina ganando Defensor Sporting. Por eso termina ganando de muy buena manera. Y por eso también se pone 1 a 0 en la final de la Liga Femenina. Y ahí se viene a una de las grandes figuras que estuvo este partido. Una de las grandes jugadoras que tuvo el triunfo Defensor Sporting sobre Malvin. Lo dejo en buena compañía, Tamborini. Me gusta su 45 porque es el número de Donovan Mitchell. Adelante. Bueno, ahí está Josefina. Felicitaciones. ¿Tenés algo de aire todavía? Más o menos. Pero está, me voy ahora. Vos sabés que en el segundo tiempo, en un momento, cuando se venía a Malvin, te veíamos como abogada. Sin embargo, pudiste encontrar ese segundo aire, ¿no? Son los nervios. Los vengo trabajando hace tiempo. También, aparte, estoy cansada de correr. Pero los nervios en una final juegan pila en contra a veces. Y creo que hoy un poco, en unos momentos, me jugó. Bueno, esos 13 minutos, desde el cierre del primer cuarto hasta el segundo cuarto, cuando abrió un 26, fueron soñados, ¿no? ¿Fue de lo mejor que jugaron en la temporada? Creo que sí. La verdad que tuvimos buena efectividad y la defensa estuvo muy bien. Seguimos el plan de juego que nos mandaron el cuerpo técnico. Cuando hacemos eso, por lo general, ganamos. Así que, bueno, para el próximo vamos a intentar hacer lo mismo. ¿Por qué sacaron esa diferencia? ¿Dónde estuvo, justamente, ese plan de juego, esa elaboración? Por el momento, veía que ustedes tenían la lectura de cada uno de los pases de Malvin. Hicimos mucho scouting. El cuerpo técnico trajo el video. ¿Te aseguro que se notó? Sí, y nosotras, cada una en su casa. Por suerte, está todo grabado. Entonces, la verdad que hubo un esfuerzo de cada una, el poder de jantar bien. Y creo que por ahí pasó el partido. Bueno, ahora se viene una nueva final el martes para sacarse esa espina. Pero todo esto, ganar por 25, ganar por 30, ganar por 40, hay que ganar el próximo. Sí, acabamos de decirlo. Todavía no ganamos nada. Hay que ganar la serie, no un partido. Así que, bueno, seguimos súper concentradas y va a haber que ajustar cosas porque ellas van a salir con todo y tenemos que hacer lo mismo que hoy con nuevas estrategias. La hora última, porque dijiste que van a salir con todo. Hoy también en algún momento se venían con todo porque aparte los pergaminos y todo y sin embargo lo pudieron controlar. Creo que eso fue lo más importante, ¿no? Es Malvin. Malvin, son campeonas hace muchísimos años, no se van a dar nunca por vencido. Entonces, sabíamos que íbamos a tener algún momento en el que se iban a venir. Y bueno, había que controlarlo y lo hicimos bien. Gracias, José. Felicitaciones. Y quitaste más el gol de tu hermana que el tuyo. Sí, quería que lo metas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Por allí pasaba José Rivera, una de las grandes figuras que tuvo este triunfazo de Defensor Sporting sobre Malvin. 63 a 39. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 22 horas con 30 minutos para disfrutar del juego entre Remeros y 25 de agosto por la final de la Copa de Plata. Buenas noches para todas, buenas noches para todos. Que descansen. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos.